si procede del acta de la sesión anterior. Antes de pasar a este punto, el señor secretario, si tiene la amabilidad, no lee el orden del día. Sí, el primer punto es lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. El segundo punto son comparecencias de otras entidades o personas y es la del presidente de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, Redes, a los efectos de informar ante la Comisión de Fomento, Vivienda, y la ordenación del territorio y turismo sobre la situación del turismo rural en la región, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. El tercer punto es una pregunta y es sobre el estado de la tramitación de los planes territoriales encargados y ya abonados a los correspondientes equipos técnicos, formulada por doña María Isabel Moreno Duque. El cuarto punto son solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Y se solicita la comparecencia de la ilustrísima señora directora general de Turismo a los efectos de informar ante la Comisión de Fomento, Vivienda, y la ordenación del territorio y turismo sobre el proceso de reorganización y redimensionamiento de Jevidexa y sobre el plan de acción de las hospederías, camping y palacios de congresos en el año 2013, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. El quinto punto es control parlamentario de empresas públicas de Extremadura a través de comisión y se solicita la comparecencia del presidente de Jevidexa a los efectos de informar ante la Comisión de Fomento, Vivienda, ordenación del territorio y turismo sobre el proceso de reorganización y redimensionamiento de Jevidexa y sobre el plan de acción de las hospederías, camping y palacios de congresos en el año 2013, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. El sexto punto es propuesta de impulso ante la Comisión, instando a la Junta de Extremadura a retirar la licitación del servicio Diseño, Desarrollo, Implantación y Mantenimiento del Portal Oficial de Turismo de Extremadura por un millón cincuenta mil euros y con veinticuatro meses de ejecución y a consensuar una nueva licitación con los grupos parlamentarios de la Cámara con menor inversión y plenamente operativo en un plazo menor, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista de Jevidexa. Es todo. Gracias, señor secretario. Pasamos ya así al primer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación a ese acta? Entonces, aprueba por asentimiento. Pasamos al segundo punto. Comparecencia de otras entidades o personas. En este punto, pues, agradecemos la presencia de los dos miembros que nos acompañan hoy de la Red Extremeña de Desarrollo Rural y especialmente a su presidente, don Aurelio Bermúdez, que va a informar a esta Cámara. La comparecencia es, como decía anteriormente, del presidente de la Red Extremeña de Desarrollo Rural a los efectos de informar ante la comisión esta sobre la situación del turismo rural en nuestra región. Como es una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, el portavoz, en este caso el señor Martín, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos. Gracias, presidente, estimado diputado. Señor presidente, señor García, el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista ha venido en los últimos meses llevando una estrategia de traer la voz de la calle, la voz de los actores del turismo a este Parlamento. En este sentido, además, nos agrada, como siempre, que haya sido consensuado y aceptado por todos los grupos parlamentarios, porque nos consta que siempre todo lo que son luz, taquígrafos y escuchar es algo que compartimos los tres grupos parlamentarios. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista nos pareció conveniente, conveniente, pertinente y oportuno contar con su presencia, al igual que hemos contado ya con CETES, con FESTUR, con el clúster del turismo. Para nosotros, REDES es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa 24 grupos de acción local que es extremadamente importante. Diría más, es imprescindible. Hoy no se entendería la acción en Extremadura, en políticas sociales, por ejemplo, sin la presencia de organizaciones tan importantes como Cruz Roja, como Cáritas, como CERMI. Pues hoy podríamos decir que la Extremadura rural de hoy no sería comprensible sin el trabajo y el compromiso de los 24 grupos de acción local y del impulso, la coordinación y el aliento que da REDES. Por lo tanto, no estamos ante una organización más. Estamos ante una asociación imprescindible para el desarrollo de Extremadura. Y si es una organización imprescindible, debe serlo también para su sostenibilidad en cuanto a sus acciones, en cuanto a su estructura, en cuanto a su financiación. Nosotros creemos que lo que son los pilares imprescindibles deben ser sustentados aún en época de crisis. Por lo tanto, ese trabajo que podríamos resumir que han estado ustedes haciendo y que ya la Ley de Turismo y el Plan Estratégico de Turismo les haga a ustedes un papel protagonista y esencial en materia de dinamización del turismo en el mundo rural, de creación de esas infraestructuras, de inversiones y de creación de empleo, creemos que es importante que esta comisión parlamentaria, esta comisión de fomento y de turismo debe escuchar su valoración y sus propuestas. Pero, además, quisiéramos destacar dos cuestiones porque el tema del turismo no está alejado también de otros temas que ustedes tratan, como es el tema del desarrollo global, aunque hoy le pedimos aquí expresamente su valoración del turismo y sus propuestas y sus consideraciones. Pero es que nos parece importante que este pilar de redes en el campo del turismo está ayudando, sin duda, a mantener vivo el medio rural extremeño. Es importante el concepto de que se asiente la población en el medio rural, tenga dinamismo económico y tenga empleo. Y, por último, decirles que nos parece importante de su organización, aquí han pasado a otras que ya hemos dicho anteriormente, nos parece muy importante la configuración de sus socios, el método con el que trabaja. Esto no es baladí. Redes es una asociación, forma parte de la sociedad civil y nos parece muy importante el protagonismo activo para salir de la crisis de la sociedad civil. Y ustedes agrupan en su seno a varios actores, a los ayuntamientos y mancomunidades, a los empresarios, a los agricultores, a los sindicatos, a otros colectivos. Y este método transversal, que no hay color político, que el color de ustedes es el desarrollo y la mejora de Extremadura, nos parece importante, porque ustedes representan a todo y a lo mejor del pueblo extremeño en el ámbito del mundo rural. Vaya por delante nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y, como decía Antonio Machado, solamente el necio confunde valor con precio. Lo de ustedes tiene mucho valor y no tiene precio. Estamos atentos a sus palabras y a sus valoraciones y a sus propuestas. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Martín. A continuación, el presidente de Rede tiene la palabra por tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles poder estar aquí con todos ustedes en el Parlamento. Agradecer a la vicepresidenta que me acompaña, que está detrás. Y voy a intentar reflejar un poco lo que hemos hecho en estos 21 años de andadura. Ya desde el año 91 que comenzaron los grupos de acción local Andar en Extremadura, primero solo cuatro comarcas, después 10, después 12, después 20, después 22 y al final 24. Como ustedes saben, estamos en todos los pueblos de Extremadura salvo en las cuatro ciudades más importantes donde se decidió no trabajar los grupos de acción local. En este momento, en Europa, el 54% del empleo que se está creando se está creando en el mundo rural y parte de ese empleo que se está creando o manteniendo tiene mucho que ver con el binomio turismo rural, desarrollo rural o desarrollo rural, turismo rural. Desgraciadamente, todavía mucha gente confunde el desarrollo rural con el turismo rural y no es así. El mundo rural, el desarrollo rural, el desarrollo territorial es mucho más importante, pero es verdad que hay un yacimiento, un escenario como es el turismo rural que tiene muchísima importancia. y para reflejar esa importancia de lo que ha supuesto para nosotros, para los 24 grupos de acción local, para los 100, 105, 110 técnicos que trabajan en los grupos de acción local o acción rural a los que agradezco su trabajo, dejando el periodo 91-94 que solo éramos cuatro comarcas, el Jerte, Valle del Jerte, Sierra de Gata, La Serena y Alcántara y que era un poco testimonial y que no sabíamos que iba a pasar, porque nos llamaban líder, que iba a ser esto, donde nadie se creía que teniendo fondos europeos íbamos a poder invertir en el Valle o en la Sierra de Gata, la gente, recuerdo que íbamos con la campanita, digo yo, tocando que tenemos fondos europeos y la gente se partía un poco de risa diciendo, si, hasta aquí van a venir los fondos europeos. A partir del año 94-95 sí hicimos un esfuerzo muy importante y en el Proder 1 de 1.073 proyectos que financiamos 245 fueron para turismo rural, luego les dejaré estos datos. En el Proder 2 de 1.776 proyectos que financiamos 505 tuvieron que ver con el turismo rural. En Líder, Líder 2 de 2.086 proyectos 329 tuvieron que ver con el turismo rural y en Líder Plus que es el periodo que hemos terminado en el 2008 de 1.864 269 tuvieron que ver con el turismo rural. En el periodo anterior más reciente 2002-2008 se aprobaron 548 proyectos de turismo rural se crearon 3.397 plazas de turismo desde los grupos de acción local financiadas 3.397 y se invirtieron 26 millones de euros de los cuales una parte aproximadamente el 40% es privado perdón sí es público y aproximadamente el 60% es privado. Esto quiere decir que el 90% de todo lo que se ha invertido en Extremadura en el mundo rural en casas rurales en hotelitos rurales en formación en actividades etcétera se ha financiado desde los grupos de acción local salvo las hospederías algunos hoteles grandes que nosotros no podemos financiar y algunas pequeñas actividades que se hacían desde las subvenciones de la consejería de turismo o algún programa incluso de la diputación en sus áreas de desarrollo prácticamente el 90% de lo que se ha financiado se ha financiado a través de los grupos de acción local ustedes saben que nosotros damos subvenciones a fondo perdido que es fondo europeo fondo nacional fondo regional y fondo local con lo cual yo creo que esto es importante para lo que hemos trabajado la red extremeña los primeros pasos que dimos en conjunto con los grupos de acción local mientras ellos ayudaban a financiar proyectos sobre todo en una primera parte de construcción en una segunda parte ya más de empresas paralelas y de formación y de adquisición de capacidades y ya en este momento tengo aquí los proyectos que se han presentado en el periodo 2008-2012 a 31 de diciembre hemos financiado hemos financiado a ver si viene el número sí 1935 proyectos estamos financiando porque está abierto el periodo como ustedes saben hasta 31 de diciembre de este año y pagar hasta el 31 de diciembre 2015 de 1935 proyectos 358 todavía hoy tienen que ver con el mundo del fomento de actividades turísticas y les he traído el listado de proyectos para que vean que ya no es solo construcción de casas rurales y hotelitos rurales sino que mucho mucho tiene que ver ya con empresas que se dedican a que el ciudadano se quede en su territorio tenga otro tipo de actividades etcétera etcétera y vean que hay actividades de todo tipo absolutamente y les dejaré aquí el tema para que vean por dónde va la apuesta de los ciudadanos de los empresarios de los emprendedores o de las asociaciones de empresarios en el tema de cualquiera de nuestras comarcas tienen aquí un ejemplo no todo pero prácticamente el 90% para que vean por dónde va el tema de restauración el tema de hostelería el tema de empresas el tema de construcción el tema de publicidad el tema de nuevas tecnologías etcétera etcétera a la vez que los grupos trabajaban directamente con los emprendedores se crea la red extremeña de desarrollo rural los primeros pasos son acudir a eventos con la consejería de turismo eventos de todo tipo después hemos trabajado mucho la calidad y las nuevas tecnologías proyectos de mayor envergadura centrados en las normas de calidad o en las nuevas tecnologías como fueron los proyectos redes calidad y rural pyme trabajando con las empresas del sector estuvimos trabajando la Q de calidad también un sistema integral sobre todo en la zona norte de la provincia de Cáceres que dio muy buenos resultados que es el sistema integral de calidad en turismo el SICTED los que sois o habéis visto la zona norte supuso un tema muy importante la mejora de la gestión de turismo en zonas rurales para 75 empresas participantes fomentamos el asociacionismo que vimos que no lo había creo que en este momento Extremadura a nivel del sector con algunas dificultades que tienen están bastante bien asociados la educación medioambiental entendíamos que era parte importante del tema del turismo rural con proyectos como Sumergete H2O Actuamos Sumaté Biodiversidad Guadiana el río que nos une en la provincia de Badajoz y parte de la provincia de Cáceres el sistema de información geográfica el SIC rural teníamos también que era novedoso lo hemos financiado nosotros para los emprendedores un SIC rural ha puesto en marcha un sistema de información geográfica para los grupos de acción local que supone que la gente pueda acudir a cualquier sitio desde el punto de vista del SIC los mapas turísticos para conocer toda nuestra región hemos trabajado con ellos en las escuelas hemos trabajado con los empresarios hemos trabajado en las comarcas en las ferias etcétera etcétera un proyecto muy 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 ilusionante que hicimos y que estamos todavía haciendo es la identificación de productos turísticos creemos que tenemos de todo y a veces no tenemos de todo y a veces creemos que no tenemos un producto y lo tenemos pero no lo hemos sabido vender lo que hicimos fue identificar productos turísticos en las 24 comarcas de Extremadura una empresa que nos ayudó a hacerlo recorrimos todas las posibilidades al final vimos que había muchos proyectos desde aulas de cine identificadas con algunas películas que se han creado en Extremadura hasta otras más normales alas de Extremadura para volar desde Extremadura pero no volar en avión sino volar sobre todo en la zona norte de Extremadura tirándose desde muchos sitios por los caminos de Extremadura se identificó prácticamente en las 24 comarcas experiencias gastronómicas extremeñas que no pueden faltar creemos que es un apartado muy importante la vía de la plata colaboramos con la consejería en hacer el libro de la vía de la plata con un pasaporte que se sellaba etcétera etcétera para que todo el mundo pudiera hacer la vía de la plata los caminos de la desa nos parece que es un libro abierto de cultura la desa de Extremadura las riberas extremeñas etcétera en el mismo español Horizonte 2020 en su programa llamado Programa de la España Experiencial el objetivo era desarrollar la España Experiencial promoviendo la generación de productos turísticos de alto valor al cliente con referentes de amplio conocimiento basados en la identidad y singularidad de los destinos por este motivo en tercer lugar y tras priorizar de manera conjunta los productos identificados hemos desarrollado un conjunto de experiencias que invitan al visitante a descubrir y disfrutar de los excelentes recursos de los que dispone la Extremadura rural fruto de la creación de estos productos en el año 2011 se pusieron a la venta más de 100 experiencias turísticas generadas gracias al apoyo de la red extremeña de desarrollo rural a 200 alojamientos que financiamos y a 45 proveedores de servicios en el año 2011 se nos encargó a la red extremeña desde el gobierno regional la puesta en marcha del centro de referencia nacional de agroturismo creo que fue un logro importante conseguimos ser centro de referencia nacional de agroturismo con la envía a algunas otras comunidades autónomas a las que invitamos a que colaboraran con nosotros estuvieron las 17 comunidades al final hicimos un gran congreso en agroturismo el centro como ustedes saben está en la escuela de hostelería aquí en Mérida luego me referiré cuando hable de futuro que yo creo que habría que darle un empuje al centro de agroturismo entre otras cosas porque teniendo nosotros dinero no podemos financiar temas de agroturismo porque la legislación no lo permite somos centro de referencia pero a la hora de financiar temas de agroturismo la legislación no nos permite a los grupos financiarlos por distintas leyes que habría que cambiar en el tema de la ADESA en el tema de medio ambiente etcétera hemos trabajado el proyecto Sostur también con todos los empresarios de turismo y todas las pymes con Fundecid durante todo este año trabajamos junto al clúster de turismo del que somos miembros del club turismo retológico del que estamos con ellos pertenecemos a la mesa de gestión hemos estado en todos los planes de dinamización turística de Extremadura trabajamos con Festur con la Asociación de Empresas de Turismo Activo con la Dirección General de Turismo por supuesto con las dos áreas de las diputaciones hemos ido a transferir nuestro conocimiento en turismo rural en algún caso en mi caso mandado por la Comisión Europea a Brasil a poner en marcha grupos de acción local que tenían mucho interés en el tema del turismo rural también en Chile en Bolivia y ahora tenemos un proyecto con el gobierno español en Centroamérica de llevar la metodología líder a toda Centroamérica hemos firmado con los ocho presidentes de gobierno de Centroamérica siete presidentes y una presidenta para llevar a cabo este tema y uno de los temas importantes transversal es el turismo rural el desarrollo rural el desarrollo territorial también hemos colaborado desde los grupos de acción local con otros grupos de España y de Europa en este caso de toda España con el club del producto Rutas del Jamón Ibérico la red de senderos del sistema central en la zona norte el proyecto Itinere Guadalupe 1.337 la ruta sin barreras en la zona de Tentudía y con Portugal fue premiado por la Comisión Europea por quitar barreras en todo lo que era turismo el reto Natura 2000 ecos del Tajo de agricultura ecológica relacionada con el turismo rural el geoparque Villorcas y Bores que lo lleva el grupo de acción local de una manera extraordinaria el camino Mozárabe de Santiago Ponte Rayano Teatro Pueblo a Pueblo la inovación de producto de los lagos o el proyecto de la ruta de Carlos V y en este momento estamos implicados en un proyecto magnífico que presentamos en Fitur y que todos ustedes deberían llevar ya en su móvil y si no lo llevan es culpa de la red por no haberlo hecho saber en el que la Extremadura rural en el móvil ustedes pueden ver 8000 caracteres de todo lo que le estamos haciendo pueden entrar en todas las casas rurales de Extremadura pueden entrar en todos los hoteles rurales en todos los restaurantes pueden reservar desde el móvil aunque no conozcan el teléfono porque directamente les va a marcar el móvil el teléfono de todos los restaurantes donde quieran comer y además está con un sistema GPS que desde cualquier lugar del mundo pueden venir hasta cualquiera de los destinos de Extremadura no tenemos las cuatro ciudades metidas porque no hemos podido hacerlo no teníamos medios pero estamos en ese tema es una aplicación móvil app en iPhone y Android para los 24 grupos de acción local y que integra las 24 aplicaciones denominadas Extremadura Rural visualiza los recursos turísticos y oferta de una forma intuitiva atractiva y sencilla para el turista facilita el acceso a la información sin necesidad de depender de horarios aplica las nuevas herramientas de geolocalización a la promoción del territorio y una capa a la vez de realidad aumentada que desarrolla una capa de ella disponible para iPhone Android Simbian y Backberry visualiza los recursos turísticos y oferta a través de realidad aumentada y también hemos puesto en marcha un visor cartográfico ustedes pueden entrar en la página visor-redes.org el objetivo de trabajo es dotar a la red extremeña desarrollo rural y a los grupos de una herramienta ágil útil y atractiva para la difusión de los proyectos financiados por los grupos de acción local de Extremadura también tenemos como saben un montón de publicaciones en este momento están a disposición de la Dirección General de Turismo estamos hablando con la directora para ver cómo podemos esas publicaciones que tiene la red que sean también por supuesto y como no de la comunidad autónoma una guía de la Extremadura de desarrollo rural un libro muy interesante y a la vez dividido también en las 24 comarcas en esa guía sí hemos metido a Plasencia Cáceres Mérida y Badajoa nos parecía muy interesante que aunque no están en los grupos cuando alguien vea la Extremadura rural vea que al final prácticamente toda Extremadura es rural y hablando de futuro porque no tengo mucho tiempo sí me gustaría decir alguna cosa estamos negociando o estamos empezando a vislumbrar el nuevo periodo 2014-2020 creo sinceramente que Extremadura va a tener muchos fondos no vamos a tener que competir con Andalucía o con Castilla-La Mancha o con Galicia o con Murcia o con Asturia en el tema de objetivo 1 objetivo de convergencia pero vamos a tener un programa de desarrollo regional interesante importante en cuanto a fondos ahí tenemos una oportunidad magnífica de que el turismo sea uno de los ejes fundamentales del nuevo programa de desarrollo regional de Extremadura 14-20 que no es en este momento en el que tenemos uno de los ejes importantes el turismo rural tenemos unas cantidades importantes los grupos pero no es un eje ahí tenemos la oportunidad cuando hablemos de fondos europeos de que el turismo en toda su vertiente pueda ser un eje en ese nuevo PDR de Extremadura el PDR actual tiene 1200 millones de euros los grupos tenemos solo 120 millones para turismos podemos tener aproximadamente el 30% apostemos porque el nuevo marco europeo apueste por poner a Extremadura en el punto de mira en el turismo y que sea un eje transversal como puede ser el agroalimentario o pueden ser otros temas de PYME microempresas etcétera pediría a los grupos que nos echen una mano a la hora de diseñar ese PDR y que el turismo sea importante también me gustaría señor presidente debe de ir terminando perdón me gustaría que en el futuro se trabajara también el turismo inteligente como marca la Secretaría de Turismo todo tipo de marketing online que a veces trabajamos demasiado otros temas la innovación turística la vibración turística innovar en los cementos trabajar la calidad trabajar mucho la formación en la que nosotros podemos trabajar la sostenibilidad del turismo responsable no olvidar los mercados emergentes la cooperación con Iberoamérica la formación que perdón ya lo he dicho el agroturismo como antes me he referido el tema de embalses que seguimos diciendo que somos la gran reserva de agua dulce pero no apostamos demasiado por el tema de embalses hace poco he estado montando un grupo de acción local en Hungría donde tienen un embalse no mucho más grande que alguno de los nuestros y tienen dos millones de turistas en ese embalse a través del grupo de acción local también la figura de parques culturales que se está trabajando ya en alguna comarca del norte de la provincia de Cáceres había que trabajar la legislación para que pudiéramos tener la figura turística de los parques culturales y de nuevo agradezco a sus señorías que nos hayan invitado y lamento tener que terminar porque estoy muy agradable entre todos ustedes pero muchas gracias gracias señor presidente no obstante tendrá 10 minutos luego también para a continuación el grupo el tiempo de los grupos parlamentarios empezamos por el grupo parlamentario socialista regionalista que tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos señor García ha dicho usted tantas cosas y en tan poco tiempo que tenemos dificultad de asimilar de asimilar todo lo que ustedes han hecho han realizado y la cantidad de datos que cantidad de datos que usted ha propuesto aquí en primer lugar yo creo que no se puede hacer más con los recursos que ustedes tienen es más la primera pregunta la primera pregunta que hay que hacer es que lástima que ustedes no tengan alguna función más en el seguimiento en el seguimiento de las empresas y de las acciones y de las tareas porque lo primero es reconocer el trabajo de redes simplemente dos datos usted ha hablado de 26 millones de euros ha hablado que en este periodo más de 300 proyectos que trae usted ahí en el listado están poniendo en marcha y ha destacado usted todo un conjunto de acciones por destacar solo dos es un proyecto exportable el modelo de turismo rural que ustedes están haciendo en América Latina por lo tanto no lo habremos hecho tan mal los extremeños y no lo habrán hecho tan mal los ayuntamientos los empresarios el aliento desde los gobiernos cuando otros países europeos como Hungría o Bolivia o Chile pues nos están pidiendo que ser puntos de referencia por lo tanto yo creo que por alguna vez habría que reconocer en primer lugar que se ha hecho mucho y bien desde el conjunto de la sociedad desde el conjunto de las administraciones regionales locales empresarios sindicatos todo el mundo y usted yo creo que su organización y su vicepresidenta la cual saludo que hoy nos acompaña yo creo que habría que partir de la autoestima habría que decir oiga no lo hemos hecho tan mal no lo hemos hecho tan mal sobre todo cuando partíamos de cero es que hace veintitantos años teníamos posadas no había nada y usted ha hablado aquí de productos turísticos de poner en marcha toda una red de casas rurales de establecimientos de calidad que por cierto conozco personalmente el tema del SISTE porque he participado en las comisiones de evaluación en el norte de Extremadura por lo tanto nuestro reconocimiento tomamos nota de esa decena de propuestas de esa decena de propuestas que ustedes nos hacen permíteme que destaque dos el tema de las posibilidades del turismo en naturaleza usted pone ahí varios ejemplos entre ellos el de Embalse y permítame que destaque también el tema del paisaje cultural y el tema de la necesaria legislación a ese respecto yo creo que es una tarea parlamentaria que tendremos muy en cuenta por lo tanto señor señor García nos gustaría quizás este grupo parlamentario que en ese nuevo periodo de sesiones que usted apunta hacia el futuro donde donde sea un eje todavía más importante del tema del turismo para la dinamización de la economía y del empleo y de las comarcas rurales estamos convencidos que así ya será pero mire usted que yo creo que ustedes son después de la consejería la entidad más potente que hay en Extremadura que maneja más fondos y que tiene más proyectos dice usted así como de pasada que el PDR actual son 1200 millones de euros y que para turismo rural hay el 30% pero es que el 30% de esos 120 millones que ustedes tienen es mucho dinero es mucho dinero por lo tanto tenemos una entidad con conocimiento con experiencia una entidad transversal donde participa todo el mundo ayuntamientos sean de un signo o de otro donde participan los sindicatos si me gustaría hacerle una primera pregunta que nos diera algunos datos de cuántos asociaciones de empresarios cuántos colectivos y cuántos trabajadores a través de los grupos de acción local de cuánto estamos hablando porque eso no lo ha dicho usted es decir es que usted ha planteado aquí una cantidad yo ayer cuando revisaba toda la documentación de redes digo madre ya lo conocía ¿verdad? pero ¿cuántas personas son las que hacen toda esta labor? porque ese dato yo creo que es ilustrativo por lo tanto nuestro reconocimiento tomamos nota de cara a futuro de esas 10 propuestas y si nos gustaría ver también el tema de que ustedes pudieran hacer pudieran hacer alguna propuesta en su segunda intervención más de que un elenco alguna concreción de propuestas concretas para que mejore el turismo rural para que mejore el turismo rural sobre todo en el ámbito de la promoción de la comercialización y también ¿por qué no decirlo? de la calidad en este sentido también no he escuchado ustedes que creo también forman parte del consejo del consejo regional de turismo no lo ha significado usted y ahí todavía hay una política que quiero también plantearle que es el de la política de cooperación ustedes cooperan muy bien entre ustedes y entre todos los agentes del desarrollo pero también me gustaría conocer cuál es el grado de cooperación efectivo y real entre ustedes y otras administraciones por ejemplo las diputaciones los patronatos o la dirección general de turismo ¿no? ¿y qué apoyo tienen real? porque ustedes están están en un ERE o próximo a un ERE entonces si ustedes son hacen tanto con tan poco recurso y tan importante para Extremadura más allá de las palabras y de las palmaditas en la espalda sería bueno conocer cuál es el apoyo real de las administraciones sobre todo de las diputaciones de las diputaciones y de los y de la Junta de Extremadura de la Consejería de Turismo mire usted señor García yo creo que sería una postura inteligente sería una postura inteligente que ustedes pudieran tener un mayor protagonismo en el futuro sobre todo en el tema del seguimiento de ese acompañamiento a esas pymes a esas casas rurales a esos hoteles porque ustedes son una asociación sin ánimo de lucro próxima a los ciudadanos donde integran todo ese método de ayuntamiento sindicato empresario no hay otro modelo por lo tanto sí sería bueno además de ese tema de futuro que ustedes se replanteara la función de redes y la función de los grupos pero mire usted sobre todo también porque vista la eficacia actual los retos son importantes y es que los datos del turismo rural son preocupantes mire usted los datos del INE los datos del INE y en plan quiero decir en plan bien no se trata aquí de dar datos para cruzar de un grupo a otro sino de verdad algún día que hagamos las cosas como reflexión que tengamos un diagnóstico compartido mire usted este año en 2012 ha habido 14.032 ocupaciones menos en los alojamientos de turismo rural ha caído un 5,44% en los en los campings que la mayoría están la mayoría están en el medio rural quitando algunos que están en algunas ciudades cáceres plasencia pero la mayoría en el medio rural han caído en 44.002 las ocupaciones en el año 2012 un 13,30% entre los dos estamos hablando de una caída en las ocupaciones de 58.344 esta es la realidad desde un punto de vista de los datos es dramático porque además de que hay menos ocupaciones incluso los mismos actores del sector ustedes forman parte también del clúster el presidente del clúster cuando compareció aquí dijo que en el sector turístico los ingresos bajaron un 20% en el 2012 un 20% menos de facturación con respecto al 2011 y Festur la presidenta de Festur lo calificó claramente el año 2012 malos impaliativos por lo tanto mire usted y desde el punto de vista de los precios de los precios con datos del INE los precios descendieron en España en el turismo rural un 4,1% en Extremadura han descendido el doble el 9,4% lo cual significa que los empresarios están haciendo un ajuste fuerte de descenso para competir vía precios el doble aún así estamos todavía en la media a nivel nacional a nivel por lo tanto la conclusión es que a pesar de todos estos esfuerzos a pesar de todos estos esfuerzos se están cerrando empresas en el turismo rural está habiendo más paro se ha aumentado el IVA se han aumentado los impuestos por lo tanto la situación es de reto a veces cuando nosotros decimos esto primero hay que decir es que no nos alegra para nada para nada y no es esto un arma arrojadiza contra nadie no de lo que se trata es de que tengamos un diagnóstico compartido de que los retos son los que son y la situación es la que es que nos gustaría que fuera de otra manera sí pero ustedes están ahí por lo tanto nosotros creemos que mire usted es que frente a esta realidad hay otras comunidades autónomas donde el turismo de interior incluso algunas gobernadas por el Partido Popular ha crecido de forma espectacular llámese Castilla-La Mancha llámese Aragón por no decir otras donde el turismo es un activo importante en el PIB nosotros actualmente sigue cayendo sigue cayendo la estancia la estancia media de turistas hemos pasado del 1,85 días por turistas y en noche a 1,84 en Andalucía son 9,5 días si es verdad que tienen el turismo de playa si esto lo reconocemos pero comunidades autónomas del interior están creciendo sin tener playa por lo tanto habría que ver también cómo se le da un impulso al turismo claro un impulso que eso no significa que en el año 2012 se haya recortado un 53% la partida de turismo que ya se haya ejecutado de lo que se ha presupuestado el entorno del 30% con una bajísima nivel de ejecución o que los instrumentos principales de ejecución de la política turística que son el observatorio que propusimos este grupo parlamentario y que aceptamos los tres en pleno después de un año sigue sin funcionar o el consorcio de promoción de turismo mire usted y voy terminando presidente en momentos difíciles la cooperación es fundamental y el dejar a un lado el victimismo por lo tanto hoy el destino Extremadura no es que cada grupo promocione su comarca sino que tenemos que promocionar el conjunto de Extremadura y para eso hemos propuesto un consorcio donde tiene que estar la Junta de Extremadura donde tiene que estar los dos patronatos de las diputaciones donde tiene que estar los empresarios donde tiene que estar la FEMPE y redes por lo tanto es fundamental que cada uno hagamos la guerra por nuestra parte y más en unos momentos más en unos momentos de dificultades económicas y de potenciar el conjunto del destino porque además para conseguir alargar la estancia señor Martín debe de terminar voy terminando es necesario los productos y es necesario la comercialización por lo tanto yo termino simplemente con alguna pregunta para si usted tiene a bien responder además de la primera que ya le he hecho cómo se podría avanzar en la promoción y en la coordinación en la coordinación institucional a todos los niveles tercera cómo iríamos a algo que es fundamental que es definir productos y que se comercialicen para que se puedan comprar y venir más turistas también cómo se podría avanzar en el turismo de naturaleza cultural ornitológico y activo algunas medidas concretas qué proponen ustedes para algo que fue positivo que fue el centro nacional de referencia usted ha dicho que hay que hacer un impulso corresponde al gobierno darle un impulso pero también ustedes tuvieron ahí un papel importante qué se podría hacer y por último qué opinión tiene usted de cómo podría ser un instrumento positivo para el turismo rural el desarrollo pleno y práctico de la carta de turismo sostenible muchas gracias presidente gracias señor martín a continuación el tiempo del grupo parlamentario popular extremo de la unidad tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos su portavoz la señora Cepeda muchas gracias señor presidente buenos días a todos en primer lugar sean mis primeras palabras de bienvenida en esta comisión al presidente de la red extremeña de desarrollo rural don Aurelio García y a la vicepresidenta de redes que nos acompaña también hoy a doña Fernanda Ortiz sean bienvenidos a esta comisión de fomento vivienda ordenación del territorio y turismo señor García agradecerle en nombre del grupo parlamentario popular extremadurianidad su comparecencia hoy en esta comisión y agradecerle también esa exposición tan detallada que nos ha hecho tanto de propuestas como de proyectos que han venido desarrollando a lo largo de todos estos años agradecemos como no desde este grupo parlamentario esa colaboración y esa implicación que siempre han mantenido tanto desde redes como desde cada uno de los 24 grupos de acción local que la conforman que se han mantenido en todo momento de apoyo al sector turístico rural de Extremadura y así como en apoyo también y colaboración con todas las iniciativas que se han llevado a cabo por parte del gobierno de Extremadura en este caso fundamentalmente con la dirección general de turismo nos consta que el contacto con la dirección general de turismo y por tanto con el gobierno de Extremadura es permanente hay un diálogo fluido hay una constante y continua colaboración por parte de la dirección general con redes como así nos han trasladado desde el grupo parlamentario popular nos gustaría manifestar que consideramos que el turismo rural es un motor de la economía de las comarcas de Extremadura que en algunas zonas rurales es incluso clave para lo que es la generación del empleo que ayuda a fijar la población en el medio rural incluso a poner en valor nuestro patrimonio tanto natural como cultural y a la mejora de la calidad de vida de los extremeños en estas zonas rurales yo vivo en una zona rural de Extremadura en el norte en el valle del Jerte como ya nos conocemos hace tiempo Aurelio y lo vivo de primera mano y lo conozco en el día a día cotidiano que compartimos y desde el grupo parlamentario popular también compartimos la incertidumbre que está teniendo en estos momentos el sector del turismo rural por esos datos de turismo en esa bajada de la facturación lo que es la evolución de la demanda de viajeros según la estadística del INE es oscilante a lo largo del año presenta un ciclo que en el primer trimestre fue unos datos un poco a la alza segundo y tercer trimestre a la baja y cuarto trimestre otra vez a la alza por lo tanto seguimos teniendo pendiente la asignatura de la desestacionalización en el turismo y es lo que tenemos que trabajar creemos que debemos trabajar en lo que es en el incremento del número de visitantes y en el incremento del número de pernoctaciones coincidimos con ustedes y compartimos porque ha hecho usted un elenco tan variado de actuaciones que voy a intentar desgranarlo un poco compartimos con ustedes con redes esa necesidad de mejora en la competitividad buscando siempre nuevos productos basados en la experiencia incorporando como no ese elemento diferenciador que tenemos para la gastronomía extremeña y poder potenciarlo coincidimos también en el potencial del desarrollo que tenemos buscando siempre la calidad que se incluyan ofertas complementarias de actividades alternativas basadas en el turismo de naturaleza turismo ornicotológico y también posicionando como no todos los productos extremeños de cara a lo que es el turismo rural y como no apoyarles también en esta petición que nos ha hecho de la negociación del nuevo periodo 2014-2020 que en el que Extremadura tendremos numerosos fondos como objetivo número uno y tendremos la oportunidad de que el turismo se consolide como un eje fundamental y primordial dentro de ese nuevo PDR de Extremadura compartimos esa inquietud y desde luego cuento con este grupo parlamentario popular para apoyarla y también manifestarle como ya todos conocemos que la voluntad del gobierno de Extremadura es consolidar Extremadura como un destino de calidad un destino que sea turismo interior de primer orden dentro de lo que es tanto a nivel nacional como internacional y en este sentido el gobierno de Extremadura está tratando de atraer lo que son turistas internacionales sobre todo el turismo centro europeo y ese trabajo buen trabajo del gobierno de Extremadura viene avalado por los datos que el turismo internacional ha crecido en Extremadura un 7,9% más que en 2011 y el gasto turístico fue de 132 millones de euros un 6,7% más que en 2011 lo que refuerza esta atracción y esa visita que tenemos en Extremadura del turismo internacional refuerza más la necesidad de que tengamos y pongamos a disposición del sector turístico una nueva plataforma digital de promoción y comercialización de lo que es el turismo de Extremadura fundamentalmente en varios y demás para poder atraer ese turismo tan deseado que venga de fuera de España esta nueva plataforma atenderá una vieja reivindicación histórica del sector igual que nos ha comentado usted que en Fitur presentaron este paquete de aplicaciones para teléfonos móviles de última generación con el tema de Extremadura rural lo mismo vamos de la mano tanto redes como el gobierno de Extremadura siempre apostando por la innovación en todos los sectores y en este caso fundamentalmente en el sector del turismo rural y ese apoyo del gobierno también se han manifestado en los presupuestos con un apoyo de 900.000 euros para planes de impulso del turismo cultural gastronómico de naturaleza deportivo que tanta falta le hace al turismo rural y a las comarcas de Extremadura el fomento de la calidad apoyo directo a las empresas la apuesta por el turismo ornitológico que tenemos una fuente de atracción importante con el entorno de Monfragüe y el turismo ornitológico y como no también con la construcción del centro de visitantes de Alqueva aprovechando y me imagino que están de acuerdo con nosotros que hay que aprovechar esos kilómetros de costa de agua dulce interior que tenemos en Extremadura y en este sentido también poner encima de la mesa que el 14 de febrero se publicó una resolución de la confederación hidrográfica del Guadiana a través de la cual se recogen una serie de modificaciones por las que se podrá aprovechar esos kilómetros de costa de agua dulce que tenemos y a partir de ahora recogiendo gracias a las propuestas y aportaciones que se han hecho desde el gobierno de Extremadura que se han recogido todas en esta resolución pues se podrá practicar el windsurf la navegación con barcas de remol y acuáticos se han liberado zonas para poder navegar incluso todo este amplio abanico de actividades que se van a poder realizar en el Guadiana se está trabajando para que se puedan realizar también en el Tajo y aprovechar ese aprovechamiento de las aguas de costa dulce imaginamos que ustedes estarán de acuerdo en este tipo de políticas y este tipo de apoyo siempre que redundar en beneficio de las zonas rurales de Extremadura y como no yo creo que compartimos todos el objetivo que tenemos ustedes el gobierno los grupos parlamentarios el objetivo es el que nos une a todos conseguir que lleguen más turistas a Extremadura con mayor capacidad de gasto incrementando el número de pernoctaciones y que se pueda llegar a conseguir mayor ingresos para el sector que siempre redundarán en beneficio de las comarcas extremeñas desde luego creemos que desde redes ustedes están trabajando siempre han trabajado mucho y bien en este sentido siempre en apoyo de las comarcas de Extremadura les felicitamos por esa apuesta continua de renovación de proyectos que nacen de las aportaciones de los habitantes de cada una de las comarcas siempre atendiendo a los problemas a las necesidades su apuesta por el turismo rural a través de como han mencionado proyectos de promoción han fomentado ustedes el asociacionismo la financiación de alojamientos rulares a través de LIDER PRODER y desde luego desde este grupo parlamentario les animamos a seguir trabajando en ese camino y también felicitarles por ese gran capital humano que trabaja día a día en los grupos de acción local y en el conjunto de redes igual que trasladarles que lo mismo que hace unos meses ustedes se reunieron con el presidente de este parlamento y les abrió las puertas del parlamento para que comparecieran al menos una vez al año para trasladar de primera mano lo que son las preocupaciones e inquietudes de la red así como las preocupaciones de los sectores rurales pues que sepa usted que también tiene abiertas las puertas del grupo parlamentario popular para cualquier que se necesite y para el trabajo que desarrollan que siempre redundará en beneficio de todos los extremeños cuenten con el apoyo de este grupo parlamentario muchas gracias gracias señoría a continuación vuelve a tener la palabra el presidente de redes don Aurelio García Bermúdez para terminar ya este debate por tiempo máximo de 10 minutos bien muchas gracias debo reiterar mi agradecimiento a sus palabras de los dos grupos parlamentarios del trabajo de la red el trabajo de la red no soy yo el trabajo de la red son cada uno de los compañeros que trabajan en el territorio cada uno de los CEDER donde hay una media de 3-4 trabajadores que hacen una labor impagable desde algunos del año 91 como yo y otros pues han ido incorporando poco a poco hasta hoy y sobre todo agradecer a los empresarios a los emprendedores que han sido capaces de entender que se puede hacer territorio desde el territorio que se puede crear autoestima desde Extremadura y que como os decía antes aquello de la campanilla de que nadie se creía que se podía crear riqueza empleo y desarrollo en las zonas rurales con fondos europeos pues eso ya es una realidad y yo cuando recorro todos los pueblos y voy a ver los proyectos que estamos financiando pues es verdad que hay un cierto pesimismo de como está la situación por otro lado cuando tuve la reunión con los presidentes de de Caja Extremadura y Caja Badajoz hace poco me reconocían que de los proyectos que nosotros financiamos por líder no se les caen no hay morosos no solo porque tienen que estar un tiempo hasta que volvemos a auditar por los fondos europeos sino que que no se caen gente muy arraigada al territorio lo está pasando mal pero no cierran están intentando apostar por otro lado soy optimista como les decía porque de mil bueno de dos mil proyectos casi cuatrocientos tienen que ver con el turismo de nuevo y esto es a 31 de diciembre de 2012 es decir se sigue apostando por iniciativas del territorio en el territorio y cuando vean la relación de proyectos verán que ya no es construir solo que es lo más fácil entre comillas sino que es crear una empresa distinta para que dé más valor añadido también tampoco soy un especialista yo en turismo no me tengo ningún problema en reconocerlo los compañeros técnicos de los grupos son los especialistas lo que hacemos es poner en marcha las iniciativas que nos permite el PDR de Extremadura a través del eje 3 calidad de vida de los ciudadanos y ahí estamos trabajando con estos fondos nuestra relación los dos grupos lo han tocado con el gobierno extremeño desde el año 91 hay que decir anécdota que nadie lo tome mal donde tampoco tenía muchas expectativas en turismo al igual que los ciudadanos y al igual que quien les habla de que podía ser un eje el turismo rural creo que ha habido una buena relación con todos los gobiernos con todos los consejeros o consejeras de turismo y en este caso en este momento también con la directora general de turismo tenemos una buena relación tenemos una entrevista dentro de poco pero incluso estamos hablando como les he dicho en mi intervención de que todos los documentos de redes todos los libros que hemos hecho todas las opiniones de redes pasen a formar parte los mapas etcétera la Extremadura rural todas nuestras aplicaciones pasen a formar parte también como decía Paco de un proyecto más regional y lo vamos a pasar a la dirección general para que con su propio logotipo formen parte ya de un tema regional y no solo de redes tenemos una buena relación es verdad que lo hemos pasado mal es verdad que me hacía una pregunta de cómo estamos pues es verdad que los fondos europeos tienen a veces estas cuestiones que teniendo mucho dinero son 120 millones mucho si se ve de una manera si se ve otra es poco porque el PDR tiene 1200 nosotros tenemos el 10% el eje 1 competitividad agraria y el eje 2 medio ambiente se reparten mil millones mil y pico y el eje 3 calidad de vida de los ciudadanos tiene el 10% por eso les pedía que en el siguiente PDR cambien los ejes y puede haber otro tipo de medidas pero eso no ha llegado todavía entonces en este fondo redes no puede coger un solo euro son los grupos nosotros lo distribuimos y los grupos lo gastan entonces redes solo tiene la cuota de sus asociados en este caso son 24.000 euros al año y tiene que vivir de la ayuda pues del gobierno regional y de las dos diputaciones hasta ahora no hemos tenido nunca ningún problema con el gobierno regional ni con las dos diputaciones que colaboran tanto en ideas como en fondos pero es verdad que el año pasado por el los presupuestos generales de la comunidad autónoma no pudimos recibir fondos y hemos tenido un embudo difícil hemos tenido que hacer un ere temporal y estamos bueno pues intentando salir de esa situación este año ya tenemos una partida en la en la consejería de agricultura que espero que podamos recibir y algunos otros convenios pendientes también con esta consejería y quizás con la de turismo y con algunos otros órganos y salgamos de este impas que ha sido duro y complicado ¿no? para mantener la estructura de red me decía cuántos trabajadores trabajamos pues en la red hay les he dicho antes 100-105 técnicos en las 24 comarcas creo que no hay alguna vez se ha dicho que había demasiados técnicos yo creo que no yo creo que los ceder hay que aumentarlos y hay que potenciarlos para el futuro pero la fuerza de los ceder y de los grupos no son los técnicos que son fundamentales es los cientos de colectivos que participan en sus asambleas y sobre todo en sus juntas directivas como saben tiene que haber un equilibrio entre lo público y lo privado y tiene que haber un equilibrio en la junta directiva que el 50% nunca sean cargos más del 50% no sean cargos políticos y para el siguiente periodo tiene que ser ya 51-49 y además en la toma de decisiones siempre tendría que haber ese 51 de la sociedad civil pero que no sean políticos con lo cual yo creo que el equilibrio está bien pero yo creo que al final puede haber miles y miles hay miles y miles de personas en los grupos de acción local trabajando hay grupos que tienen 400, 500, 600 socios cooperativas de 400, 500 socios que participan en los grupos es decir es la mayor red de sociedad civil que hay en Extremadura que hay en España que somos 264 grupos que hay en Europa que somos 2.303 grupos y que está habiendo ya en Sudamérica donde la red brasileña nos pasa ya pero muy por encima una velocidad de vértigo yo tengo la suerte el honor de poder ser el presidente de la red española también desde hace ya 8 años por lo menos hasta finales de mayo de este año no sé lo que pasará y la verdad es que la sociedad civil se está comportando en un momento difícil una manera magnífica de trabajar para emprender y para ayudar a emprender yo creo que en el tema de coordinación hay que contar con toda la sociedad sería bueno que el observatorio se pusiera en marcha para que tuviéramos voz todos los que trabajamos en el mundo rural más directa o indirectamente con el tema del turismo coordinado desde la junta o desde el gobierno de Extremadura que es quien debe de coordinar las políticas pero yo creo que sería bueno que ustedes volvieran a analizar el tema del observatorio en el tema de agroturismo yo sí estoy un poquito triste porque fue una pelea dura la quería Aragón lo quería Navarra lo quería Euskadi lo quería Andalucía que son comunidades que tienen muchísima Asturias muchísimo tema en agroturismo nosotros tenemos el suelo y el vuelo que es la DESA pero por unas razones o por otras por una legislación y por temas medioambientales y por otros temas nunca hemos podido financiar proyectos y prácticamente no hay ningún proyecto de agroturismo puro de agroturismo otra cosa es hacer una casa rural en la DESA pero proyectos puros de agroturismo no tenemos me gustaría que si se pudiese volver a tomar el tema del centro de referencia nacional que conseguimos para Extremadura en temas de agroturismo yo creo que la DESA podría ser bueno sobre todo el sur de Badajoz tendría unas posibilidades inmensas para todos los temas de agroturismo y yo sigo apuntando por la calidad la consejería quiere poner un sistema de calidad yo creo que el SICTEC es un buen sistema siempre he defendido que más que una Q de calidad que la tengan 30, 40, 100 o 1000 yo creo que tenemos que llegar a un nivel en el que todos estén todos los establecimientos desde el mayor al menor desde el más lujoso al menos lujoso yo creo que tenemos que trabajar en una especie de manual de procedimiento en el que todos tengan una calidad que no distorsione a la hora de visitar nuestro pueblo por tener la Q de calidad un establecimiento en un pueblo no gana pero si todos los establecimientos de esa zona de esa comarca o de toda esa provincia o de toda Extremadura tenemos una especie de manual en el que todos estamos ahí sería mucho más importante que tener el cuadrito de una Q muy especial y que solo lo tengan 20 o 30 yo creo que tenemos que trabajar la calidad muy fuerte la formación también nosotros estamos trabajando la formación pero necesitamos algo más y en el tema del agua lo he dicho antes yo creo que Alqueva y todos los lagos que tenemos tienen que ser fundamentales voy a decir una cosa voy a decir una cosa que supongo que me traerá algún problema porque la he dicho en algún sitio tenemos el mayor número de aeropuertos de helipuertos en los lagos de España yo cuando he ido a ver estos lagos por Europa veía siempre aparcado en el helipuerto un hidroavión y yo una vez pensaba si alguna vez nosotros podríamos visitar el norte al sur o del sur al norte de la región en algún hidroavión alguien me llamó la atención un día y me dijo que si estaba loco pero bueno también hace tiempo dijimos que sería bueno visitar las comarcas de Extremadura en helicóptero y ya hay alguna empresa que ofrece servicios de viajes en helicóptero y quizás no sé si con el hidroavión es un comentario plan de broma pero creo que tenemos que sacarle más provecho a los lagos teniendo en cuenta todos los temas medioambientales pero hay un amigo mío asturiano que entiende mucho de estos temas que dice que hay que conjugar el paisaje y el paisanaje y yo creo que en los lagos hay que empezar a conjugar muy bien el paisaje el paisanaje y disfrutar de la cantidad de agua que tenemos en Extremadura y que vengan a vernos aunque tengan que venir en coche y no puedan venir en hidroavión desde la Serena hasta el valle del Jerte o desde Sierra de Gata hasta la zona del sur de Extremadura muchas gracias gracias señor presidente de REDE nuevamente le agradecemos su comparecencia ante esta cámara y también saludamos nuevamente a la vicepresidenta de REDE dando por concluida su comparecencia puede usted si quiere ya abandonar la comisión muchas gracias muchas gracias Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. También desde este grupo agradecer que esté aquí el director general dispuesto a respondernos a las preguntas que vamos a formularle. La última vez que se habló en esta Cámara de Planes Territoriales fue con motivo de su comparecencia a petición propia para exponer las líneas generales de la política de esa macro dirección general de transporte, ordenación del territorio y urbanismo. La macro dirección general, por cierto, señor director general, quien mucho abarca poco aprieta y usted parece que no aprieta ni en urbanismo ni en ordenación del territorio. No sabemos si es porque no le urge, no le apremia y de ahí la desiria y el abandono de la planificación territorial o más bien porque usted cree que el transporte es la presea, la joya, la guinda de esa dirección general. En cualquier caso, también hemos visto cómo lo gestiona. En fin, será su responsabilidad la de aterrizar como pueda, ya veremos luego qué ha pasado con la caja negra. La nuestra, la de mi grupo, será la de hacerle seguimiento a esa labor histórica de la que otras veces presume y la mía en concreto, la de controlar su gestión territorial. Por eso le pido que en su intervención aclaren qué fase administrativa se encuentran cada uno de los planes territoriales en tramitación. Si han sido aprobados inicialmente, si se sigue trabajando en ello. Para ahorrarnos tiempo, ya le adelanto que conocemos tanto los decretos por los que fueron aprobados, los tres que están aprobados, Camparañuelo, Vera y Embalse de Alqueva, como las distintas resoluciones por las que fueron licitadas el estudio y redacción de los distintos planes territoriales en tramitación, sus respectivos presupuestos de licitación, incluido el IVA, las empresas adjudicatarias, las resoluciones por las que resultaron adjudicados, los distintos plazos de ejecución e incluso los acuerdos del Consejo de Gobierno por las que finalmente se formularon todos, los nueve, la Serena, Sierra de Gata, en fin, todos. Y como conocemos esos datos, porque aparecen además en las diferentes publicaciones y anuncios del DOE, pues no se detenga usted en darnos ese tipo de datos. Aproveche los diez minutos para decirnos, por favor, salvo que haya algún dato que no venga en el expediente administrativo y no aparezca en el diario oficial. Que aproveche usted para decirnos qué actuaciones se han llevado a cabo en materia de planificación de la ordenación del territorio, en lo que llevamos de legislatura, ya que el consejero manifestó en esta comisión que mediante un plan director de ordenación territorial se procedería a la finalización de los planes territoriales de ámbito comarcal que se encuentran en tramitación y se daría comienzo al resto de planes comarcales cuya redacción y tramitación aún no ha sido iniciada. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, por tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el director general de Urbanismo. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes a todos. La ordenación territorial de una región es la estrategia más adecuada para la orientación de las distintas políticas sectoriales con repercusión territorial a fin de conseguir simultáneamente dos objetivos fundamentales. Uno es el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio y otro un óptimo aprovechamiento de sus recursos. En definitiva, la ordenación territorial consiste en definir un plan, un camino a seguir, un camino que debe alumbrar futuras acciones, futuras políticas de todas las administraciones en liza. Aunque desde el año 91 se iniciaron ya tímidos no estudios territoriales en la Administración Autonómica, las auténticas claves de la ordenación territorial extremeña no quedaron definidas en términos legislativos hasta que fue aprobada la Ley 15-2001 de 14 de diciembre de Suelo y Ordenación del Territorial de Extremadura, la ANESOTEX, donde se definen las distintas herramientas de ordenación y regulación de los usos y procesos de ocupación del territorio, su dinámica y las estrategias más adecuadas para la gestión del mismo, según el interés general. Cabe destacar, como aspectos destacados, como aspectos fundamentales de sus preceptos en materia de ordenación territorial, tres aspectos básicos en esta ley, en nuestra ley. El nivel de planificación supramunicipal, como valoración de escalas intermedias, muy relacionadas con la toma de decisiones y superando el umbral de lo local. La integración, la necesaria integración del planamiento municipal con el planamiento territorial, en definitiva, marcar una jerarquía y la coordinación de las distintas políticas sectoriales, estatales o regionales y su legislación, agricultura, medioambiente, obras públicas, turismo, cultura, patrimonio, etc. A tales fines, los instrumentos de planificación territorial que habilita el citado texto legislativo son, por orden jerárquico y de mayor a menor escala de análisis, para empezar, las directrices de ordenación territorial, a escala regional. En segundo lugar, los planes territoriales, a los que históricamente se les da un enfoque de carácter comarcal. Estas, tanto unas como otras, tienen una clara función de ordenación, de planificación racional del territorio. Y después hay una tercera figura que también contempla la ley del suelo, que son los proyectos de interés regional, como instrumentos operativos para viabilizar determinadas actuaciones que, a juicio de la región, puedan tener un interés que, en todo caso, supere el ámbito supramunicipal. Además, son proyectos que se tramitan generalmente cuando no existe un encaje previo en la ordenación municipal. A partir de la Lesotex es donde, en Extremadura, ya decía antes, empieza a haber un marco, a lo menos legislativo, donde desarrollar la ordenación territorial y los distintos instrumentos que la ley contemplaba para ellos. ¿Qué se ha hecho desde la aprobación de la Lesotex en el 2001? Pues vamos a analizarlo en aquellos instrumentos que tienen un marcado carácter de ordenación, no en los proyectos de interés regional que responden a iniciativas concretas para su ejecución inmediata. En materia de directrices de ordenación territorial no se ha hecho nada. No hay nada hecho, nada iniciado, nada pensado, nada concebido. Son estrategias, como digo, a nivel regional que, en definitiva, suponen, quieren o deben suponer una estrategia, un plan para la región. Bueno, pues en materia, como digo, de directrices de ordenación territorial nunca se ha hecho nada. En planamiento territorial, tras 11 años del Exotex, tenemos en Extremadura planes comarcales de tres ámbitos, de tres mancomunidades, que representan el 8,50% del territorio de la región. Concretamente, voy a permitir que lo repase, Alqueva, La Vera y Campo Arañuelo. Es toda la política territorial, toda la planificación territorial que hemos tenido hasta el 2011. Pero no es todo, vamos a ser justos y cabales. Además, esto es el resultado de la gestión de estos años atrás. Ha habido más cosas, ha habido contrataciones, muchas contrataciones. Las vamos a agrupar en dos grupos, valga la redundancia, y en función del año en que se formularon estas contrataciones. Las contrataciones que no la formulación de inicio de los consejos de gobierno que fueron generalmente posteriores. Pero bueno, en 2006 la Administración Autonómica contrató cuatro planes territoriales. Jerte, Aserena, Gata y un cuarto que abarca las zonas de Ambroz, Granadillas y Urdes. Y en 2009 abordó la contratación de cinco planes más. Villuercas y Boresjara, La Campiña, Rivera de Cés, Medosa, Valle del Alagón, La Siberia, Tentudía y Sierra de Suroeste. Tantos los contratados en 2006 como los contratados en 2009, a fecha de 2011, se encontraban en un estado, unos más que otros, más los del 2006 que los del 2009, de absoluta paralización en lo que se refiere a la tramitación. Bien es cierto que eran documentos ya apagados y abonados a sus equipos redactores. Completamente cierto. Pero en cuanto a resultados, ya digo, absolutamente paralizados. En el caso de 2006, el problema es mayor, porque además de estar paralizados, nos encontramos con unos planes que estaban absolutamente desfasados y unos equipos redactores contractualmente desvinculados. Es decir, paralizados y sin tener medios para poder continuarlos, imputando esos medios a gastos ya producidos. En el 2009 es diferente. Aquí sí nos queda tiempo para poder contar al menos con la colaboración de los equipos redactores que fueron inicialmente contratados. También son trabajos que se han pagado y también son trabajos que a fecha de 2011 no formaban parte de la agenda de quienes entonces dirigían la Dirección General de Urbanismo. Entiendo que todo ello se debía a las experiencias difíciles que se tuvieron con la aprobación tanto de La Vera, como de Campo Arañuelo, como de Alqueva. En dificultad de gestión, porque, indudablemente, cuando se aprueba un plan territorial se suscita una tensión importante entre los municipios beneficiados o afectados, según se considere. Entonces, yo creo que todo eso, esos planes que están aprobados, se aprobaron en el 2009 y eso fue lo que incidió significativamente en que el resto de planes que estaban contratados sufrieran ese parón o que cundiera el desánimo entre quienes entonces dirigían la Dirección General y, por tanto, tenían que impulsar su tramitación. Pero, en definitiva, yo entiendo que aquí lo que nos interesa es mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, porque mirar hacia atrás en materia territorial en Extremadura es ver un desierto, como dije antes, sin directrices territoriales y solo con el 8,50% de nuestra región planificada. Y el resto, un 40% de la región con planes contratados y pagados pero en absoluto terminados, al contrario paralizados y eso sí, el resto de la región, casi un 50%, nada de nada, nada de nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que dijimos en nuestras comparecencias, tanto el consejero en la suya como yo, cuanto he tenido ocasión, vamos a profundizar en la planificación y la ordenación territorial. Estamos convencidos de ello. Estoy vocacionalmente, ya llevo años vinculado al urbanismo y al territorio por eso no tenga ninguna duda que mi vinculación y mi compromiso con la dirección en los servicios de urbanismo es total y completa. Seguramente sea eso por lo que estoy aquí. Vamos a impulsar, ya digo, todo lo que tiene que ver con la ordenación territorial. Se dijo al inicio de la legislatura, y lo mantenemos a día de hoy, que vamos a iniciar por primera vez en la historia de Extremadura las directrices de ordenación territorial, que es poner encima de una mesa un plan para nuestra región. No estará exenta de dificultad, pero lo vamos a iniciar y abordar. Vamos a continuar con la tramitación de todos y cada uno de los planes territoriales cuya contratación se hizo en los años 2006 y 2009. Tendremos que superar las dificultades propias de trabajos que han sido paralizados y equipos de actores que están contractualmente desvinculados. Pero vamos a continuar con la tramitación. No tenemos un buen contexto económico ni presupuestario, pero vamos a continuar con la tramitación. Estamos continuando con la tramitación. Vamos a contratar, iniciar, la contratación del resto de planes territoriales de la región. Porque les recuerdo que hay un 50% de nuestro territorio, de nuestras provincias, que nunca han tenido la más mínima intento planificador en materia territorial por parte de la comunidad autónoma. También vamos a iniciar esa contratación de nuevos planes territoriales. Y hablando también del urbanismo, vamos a impulsar, a continuar, con la labor de planificación urbanística que se está llevando a cabo fundamentalmente para que el 33% de los municipios que a día de hoy siguen sin tener una figura de planamiento urbanístico, siglo XXI, lo puedan tener al final de la legislatura. Respecto de los planes territoriales de 2006 y 2009 paralizados, vamos a comentar, le voy a comentar, qué estamos ya haciendo con ellos desde el inicio. En principio, sacarlos de su estado de parálisis. En los del 2006, el problema, como les decía, era la ausencia siquiera de equipos redactores. Hemos tenido que llevar a cabo en el 2012 y en lo que llevamos desde el 2013, una labor, primero de actualización, son documentos antiquísimos que primero hay que adaptar a las normativas sectoriales vigentes, que no son las mismas a las que en el momento de su redacción estaban en vigor. Por otro lado, tenemos que volver a someter, a requerir, los documentos de referencia al órgano medioambiental, porque nos encontramos ya en el 2011 documentos de referencia caducados, se los dejaron caducar. Y, por tanto, tenemos que pedirlos nuevamente, para someterlos, una vez que ya se han actualizado, ese trabajo ya se ha hecho, al órgano medioambiental. Y ya también hemos iniciado una ronda de contactos con las diferentes comarcas afectadas para trasladar y dar a conocer el contenido de estos planes territoriales, tanto a los técnicos que ahí operan como a los responsables municipales. El objeto es darle la mayor transparencia, la mayor publicidad y, cómo no, tratar de recabar el mayor grado de consenso posible, dado que se trata de definir una estrategia territorial en la que todos tienen que opinar y todos tienen que tener al menos la oportunidad de trasladar lo que entienden oportuno e interesante para su comarca, para su región. Señor director general, tiene que ir terminando. Con respecto a la de 2009, vamos a hacer exactamente igual. Ahí no tenemos el problema de parálisis y de caducidad de los documentos de referencia que nos hemos encontrado con los cuatro planes de 2006, pero también hemos terminado ya su actualización a las normativas actuales y vamos también a dar inicio a esa ronda que garantice la participación ciudadana y la información general. Y con eso termino, presidente. Gracias. Gracias, señor director general. A continuación, la señora Moreno Duque tiene la palabra por tiempo máximo de cinco minutos. Vamos, vamos, vamos. Luego no ha hecho nada. Vamos, vamos. Mire, le agradezco que no se haya referido al plan director territorial, como en otras ocasiones han hecho. El plan director territorial, no solamente porque aparezca así en los presupuestos. El propio consejero, en su comparecencia, cuando expuso la línea general de la consejería. Vamos a hacer un plan director territorial. Se ve que los planes territoriales del Gobierno socialista no le gustaban. A mí me gusta, por eso voy a empezar por ahí, porque me importa el nombre que se le da a las cosas. Primero, los planes contienen normativa técnica, lo sé usted, con carácter jurídico y vinculante, porque así vienen definidos por el reglamento de planeamiento y por la ley autonómica, y no porque así lo defina el consejero de turno. Por eso agradezco que no haya hecho usted alusión al plan director territorial. ¿Por qué ese plan? Por no llamarlo directriz de ordenación territorial, que es el instrumento que viene recogido en la ley socialista, en la ley 15 barra 2001, y a lo mejor porque no le era socialista le querían llamar de otra manera. Bien, podían hacerlo así, caprichosamente, ya le adelanto que se iban a gastar el dinero en un instrumento que no tendría en ningún caso valor normativo, porque el valor normativo se lo da la ley. La ley, como bien dice usted, establece cuál es jerárquicamente la normativa que está por encima de los planes territoriales, que son las directrices de ordenación territorial, y no el plan director territorial. Es que quería matizar esto porque, en fin, a mí me parece que la ley es ley porque así lo dice la ley, no porque lo diga quienes quieran estar por encima de ella. Bien, ha vuelto usted a caer en la tentación de acudir a un porcentaje engañoso. Cuando usted nos habla del 8,5% del territorio regional, que es ese porcentaje que está representado por los planes territoriales aprobados, como Camparañuero, La Vera o Alqueva, o el 34,2% del territorio de Extremadura afectado por los otros nuevos planes territoriales comarcales, es un porcentaje engañoso porque usted utiliza ese porcentaje para decir que no hay ningún planeamiento territorial que actúe sobre más del 90% de la región y que casi en un 60%, en más de un 50%, ni siquiera ese planeamiento se ha iniciado. Evidentemente, señor director general, evidentemente no podemos pretender, conforme a nuestro modelo de desarrollo rural, es que nosotros queríamos potenciar el desarrollo comarcal. Ustedes, claro, tienen otro modelo, es distinto al nuestro. Evidentemente, no podemos pretender ordenar mediante planes territoriales el 90% de nuestra región, porque olvida usted que CAFRE es el término municipal más grande de España. Los términos municipales de las grandes ciudades tienen su propia naturaleza, su propia idiosincrasia como grandes ciudades. Por eso no deben ser incluidos dentro de la ley geográfica de un plan territorial. Luego, no acude usted a porcentajes engañosos para demonizar una política que se ideó por el Gobierno socialista, porque en líneas generales se ideó con la finalidad, por si usted no lo sabe, por si usted lo desconoce, de rodear con un anillo a Extremadura frente a agresiones externas especulativas procedentes de territorios colindantes. ¿No lo sabe usted? Ya se lo aclaro yo. Estas agresiones internas, estos territorios colindantes, contaban en cuenta con planes territoriales que protegen mucho más su suelo que nosotros. Luego, la primera idea fue hacerlos con ese carácter defensivo de protección. ¿Sabía usted que, por ejemplo, como los planes territoriales de Andalucía tienen mucha más trayectoria, la gente de Cazalla buscaba la edificabilidad que sí podía encontrarla en Campiña Sur o la gente de Aracena? Imagínese la protección de Aracena. Buscaba tierras como Tentudía para poder hacer lo que en Andalucía no le permitía. Esa era nuestra pretensión, señor director general. No regular con planes territoriales las grandes ciudades, sino proteger nuestro perímetro exterior de nuestra comunidad autónoma, la protección de nuestro territorio. Esa era la idea del Gobierno socialista. Insisto, ¿no acude usted a estos porcentajes engañosos para calificar como un escaso bagaje en la política de ordenación territorial del Gobierno socialista? Porque eso que lo haga el señor Managua, que ni sabe ni comprende qué supone la ordenación territorial de Extremadura o su consejero, por muy técnico que se sepa, no tiene ni idea de esta materia. Eso que lo hagan ellos se puede llegar a entender, pero no sé que, como bien ha dicho, se dedicaba al urbanismo. Porque antes que ser político de un Gobierno de derecha era técnico en la materia. Por tanto, no haga usted esa alusión a esos porcentajes engañosos. Mire, parece que cuando habla de directrices de ordenación territorial las contrapone. Dice que como jerárquicamente vienen establecidas en la Ley de Ordenación del Territorio, en la Ley 15 barra 2001, jerárquicamente superiores a los planes territoriales, parece que da a entender que uno no puede existir sin los otros. Y no es verdad. Y usted lo sabe. Le digo, si quiere, hasta el artículo concreto de la Ley del Suelo. Los planes territoriales pueden ser previos y además es lógico que lo sean porque son más urgentes para el desarrollo, ya que las directrices tienen un valor normativo más difuso, pero por su propia naturaleza programática y estratégica y como la escala del enfoque de aplicación hacia el territorio es mucho más elevada que la de los planes territoriales, impide detallar y expresar un articulado de aplicabilidad práctica tan concisa como la de aquello. Gracias, señor presidente. O dicho de otro modo y por llevarlo al terreno de lo práctico, en Sierra de Gata, conforme a lo que me cuenta su presidente, tienen 12 planes generales en tramitación. ¿Usted cree que pueden tener coherencia esos planes generales si no hay un plan territorial? ¿Se entendería que en cada municipio se proyectase un centro de interpretación de las riberas, un polígono industrial o un suelo protegido diferente en cada municipio? Otro ejemplo lo tenemos en La Vera. Otro ejemplo lo tenemos en La Vera. Es lo más eficaz para nuestra comarca, el plan territorial. De verdad, me sorprende decirle los municipios afectados por los planes territoriales. ¿Cómo que afectados? Beneficiados por los planes territoriales. En cuanto a que estaban desfasados y había que hacer modificaciones porque están desfasados. Es que el plan territorial es un documento vivo. Por no hablar de la autoridad señora Moreno Duque señora Moreno Duque lo tiene guardado en un cajón. Nada más, muchas gracias. Hay que saber tanto de planes generales como también del reglamento de esta Cámara y cuando el presidente le llama al orden usted por favor pare de hablar. Gracias señor presidente. Eso lo dice el reglamento. Gracias señor presidente, lo sé señor presidente. esperemos que no vuelva a ocurrir. A continuación por tiempo máximo de cinco minutos tiene la palabra para el turno de dúplica el señor director general. Bueno, yo creo que no se me ha escuchado lo suficientemente. Es decir, yo no critico lo que se ha hecho. Yo critico lo que no se ha hecho. Me parece maravilloso que haya tres planes territoriales aprobados. El problema es que solo hay tres y soy rigurosamente digo la verdad cuando hablo de que solo el 8,50% del territorio de la región tiene ordenación territorial. ¿Por qué Cáceres y Badajoz no pueden tener? Cáceres y Badajoz pueden tener ordenación territorial y la van a tener. Entonces, ¿cómo no voy a... Señora Valerio Duque puede dejar que se manifieste el compareciente por favor si es tan amable. Se manifiesta a instancia de usted. Déjela expresarse por favor. Yo vuelvo a repetir. Yo no critico lo que se ha hecho. Lamento que se haya conseguido poco. Solo un 8,50%. Y claro que meto en el cómputo Cáceres y Badajoz es que forman parte de la región y forman parte de la estrategia regional territorial y tendrán que estar incluidos en las directrices de ordenación territorial. En definitiva, no acuse de no ser riguroso un dato que lo puedo acreditar con kilómetros cuadrados. Solo el 8,50% de la región tiene ordenación territorial. Si quiere un aliado de cara a apoyar la necesidad y conveniencia de tener ordenación territorial lo encuentra en mí. Yo jamás puedo hablar de afectados en materia de ordenación. Todo lo contrario, beneficiados. Por hecho, tenemos la intención de impulsar de forma decidida no la corona, no proteger la corona. No, no. Se protege a la región, no a una parte de la región. Sí, usted se refiere a la corona que aquí queda perfectamente clara de planes que están encargados, pero de nada valido, porque solamente La Vera, solamente Campo Arañuelo y solamente Alqueva tienen a día de hoy plan territorial. Entonces, yo no discuto la buena intención al contratar, pero sí pongo en cuestión la escasa capacidad de gestión que ha habido para solamente ser capaz en no sé cuántos años de aprobar tres planes territoriales que, vuelvo a insistir, representan el 8,5% de la región. El resto en el que se incluye Cáceres y Badajoz porque forman parte de la región, tengan el término municipal que tengan, no tienen a día de hoy plan territorial. Vamos, como he dicho antes, de forma decidida a superar la fase que atrás quedó de escaso carácter planificador, de escasa intención planificadora y de escasa capacidad de gestión. Vamos a sacar adelante, entiendo que con su apoyo, el resto de planes territoriales que tenemos, tanto en tramitación que hemos recuperado, repescado de ese estado de parálisis en el que se encontraban y vamos a iniciar la contratación de nuevos planes territoriales porque si entendemos que tienen efectivamente un carácter estratégico y muy valioso para el futuro de nuestra región, claro que sí, aquí nadie huye de la planificación. Yo soy un convencido y mi consejero también, por tanto, en este caso imagino que nuestros intereses no tendrán más remedio que confluir. En breve esperamos que se dé inicio a las aprobaciones iniciales de algunos de los planes territoriales que, como le he comentado antes, estaban paralizados y que hemos tratado de recuperar, de dar de nuevamente vida con esa actualización previa, con esos documentos de referencia que hay que volver a solicitar en muchos casos, en otros no, y que en definitiva espero que esos contactos que se van a mantener ya se han empezado a mantener con gata la primera esta semana contactos directos con responsables técnicos y políticos de cara a, como decía antes, de conseguir un grado de consenso suficiente y que estos planes territoriales sean una realidad, den resultado en breve y que en definitiva supongan y pongan en juego para nuestra región nuevos instrumentos de planificación también de protección pero también de desarrollo. Muchas gracias. Gracias, señor director general. Hemos terminado el tercer punto de esta comisión. Le invitamos a que siga con nosotros o puede abandonar la sesión, si usted así lo desea. Continuamos con el punto cuarto, solicitud de comparecencia ante la comisión a petición de los miembros de la cámara. Hay una solicitud de comparecencia formulada por el Grupo Socialista Regionalista. Por lo tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista Regionalista para... Tiene usted la palabra. Disculpe, presidente, no soy portavoz adjunto, soy portavoz de turismo en esta materia. Ah, me nombra usted. Desconocía que usted pudiera nombrar a quién son los portavoces en los grupos parlamentarios. Es que ese es un reglamento. Estimado presidente, compañero diputado, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia y voy a agrupar, si le parece a usted bien, las dos, presidente, las dos comparecencias, tanto la comparecencia del director general de Jevidesa como la comparecencia de la directora general de Turismo ante lo que nos parece importante por lo aparecido en la prensa y por las acciones realizadas por la Dirección General de Turismo en los últimos meses, sobre todo desde el pasado mes de enero. Por todos es conocido que se ha producido unos doce despidos en Jevidesa que obedecen, según la información aportada por el Gobierno de Extremadura, por la Junta de Extremadura, a un proceso de reorganización y redimensionamiento y redimensionamiento de la estructura de gestión del grupo para procurar la viabilidad de la sociedad mejorando la eficiencia en la gestión. Este es el argumento oficial que se ha dado al respecto. en todo caso, el número de trabajadores afectados al final han sido doce trabajadores en Jevidesa en lo que concierne a la gestión tanto de las hospederías como de los palacios de Congreso de la región. En todo caso, como no tenemos más allá de esta mera información de prensa y queremos conocer un poco con datos y con mayor información cuál es este proceso de reorganización y redimensionamiento de Jevidesa que forma parte de Jevidesa pues lo que entendemos que este grupo parlamentario quiere que comparezcan comparezcan puede ser en el mes de abril y en el mes de mayo tampoco no todo tiene que ser de prisa pues que se nos dé información al grupo parlamentario y a la cámara para conocer cuál es el proceso de reorganización el proceso de reorganización bien es sabido también decir que por la información que se ha aportado en prensa se ha quedado en el límite en cuanto a lo que es las condiciones legales para hacer un ERE para hacer un ERE ¿no? por lo tanto no es otra la intención que obtener información nos parece importante por el tema que se trata de las hospederías y de los palacios de congreso que pedimos la comparecencia en sede parlamentaria de el director general de Jevidesa y de la directora general de turismo para que informen a esta sede cuáles son esos planes de reorganización y redimensionamiento porque en la nota de prensa pues simplemente se da esta escueta de información pero no se dice cuál es ese proceso en el que se está haciendo tengo aquí la nota de prensa de la Junta de Extremadura del 24 de enero a las 19.24 horas y únicamente lo que queremos es conocer cuál es ese proceso cuál es el objetivo en qué momento está y cuál es la situación nada más ese es el objetivo gracias gracias señor Martín ahora a continuación por parte del grupo popular extremo de la unidad tiene la palabra la señora Cepeda también para argumentar las dos solicitudes de comparecencia esto no le importa de acuerdo muchas gracias señor presidente si argumentaremos las dos solicitudes de comparecencia este grupo parlamentario el grupo parlamentario popular extremo de la unidad siempre ha estado de acuerdo y siempre ha apoyado todas las solicitudes de comparecencia para que comparezcan y den cuenta en esta comisión de toda acción del gobierno en cuanto a la primera solicitud de comparecencia de la directora general de turismo estamos totalmente de acuerdo en que comparezca en sede parlamentaria la temática de las dos solicitudes de comparecencia es idéntica por lo que entendemos que se podrían haber sustanciado en una única comparecencia pero si el grupo parlamentario socialista desea que se mantengan las dos comparecencias nos gustaría que nos aclarara una cuestión en el texto de la solicitud figura la solicitud de comparecencia del presidente de GBIXA y usted en su argumentación ha especificado del director general de GBIXA en caso de ser el presidente este grupo parlamentario solicita que se incorpore por cortesía parlamentaria la coletilla o persona en quien delegue a la espera de su contestación formularemos nuestra posición el señor Martín quiere hacer alguna aclaración o algún comentario bueno en primer lugar se entiende el presidente es lo que está sustanciado por escrito nosotros pedimos el presidente si el delega bien pasamos a votar ya habiendo escuchado a los dos portavoces habiendo escuchado a los dos portavoces vamos a votar cada cada solicitud de comparecencia se va a votar por separado que si se acepta que si se acepta bueno vamos a votar por separado que estábamos poco y así nos aclaramos vamos a la solicitud 4.1 que ahí no había ningún problema entonces entendemos que por asentimiento se aprueba la comparecencia de la directora general vamos ya avanzando ahora nos vamos al punto 5.1 hay una propuesta por parte del grupo parlamentario popular es que se incluya presidentes en videsa o personas en quien delegue ¿lo admite el grupo parlamentario socialista? sí por lo tanto entendemos que también por asentimiento se aprueba en esos términos y ahora pasamos ya al último punto del orden del día que es propuesta de impulso ante esta comisión instando a la Junta de Extremadura retirar la licitación del servicio de diseño desarrollo implantación y mantenimiento del portal oficial del turismo de Extremadura tiene la palabra ¿quién va a ser el portavoz? el señor Martín el señor Martín ¿no? el señor Martín tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos gracias presidente bien la propuesta de impulso está justificada en el siguiente sentido por todo el mundo es conocido que precisamente en diciembre del 2012 la Junta de Extremadura aprueba en Consejo de Gobierno la aprobación del diseño de un portal oficial de turismo por un millón cincuenta mil euros que para hablarnos que para hablarnos Román Paladino son en torno a ciento setenta y cinco millones de pesetas durante con pago y con un sistema de trabajo que se van haciendo entregas esos trabajos y se van haciendo los pagos conforme a tal y como establece el pliego de condiciones técnico-administrativas que por un periodo es de veinticuatro meses a partir de ahí se produce una reclamación por parte de empresas interesadas y se produce un sedista por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales una suspensión de esa licitación se resuelve en parte dando en parte atendiendo las la demanda y las alegaciones que ha hecho la empresa quien fuera y el gobierno de Extremadura vuelve otra vez vuelve otra vez a dar un nuevo plazo que termina ahora primeros de abril en las mismas condiciones prácticamente es decir veinticuatro meses con el mismo importe y con toda esta situación nosotros para decirlo con claridad y que no se malinterprete nuestro posicionamiento lo hemos dicho claro lo podremos decir más alto pero no más claro nosotros no nos parece mal que se renueve el portal oficial de turismo de Extremadura entre otras cosas porque todos los portales el que había y el que se va a poner en marcha quedan obsoletos con el paso del tiempo porque la tecnología va así de deprisa en todo caso tiene una virtud como lo han reconocido todo el mundo los técnicos y es que tenía estaba diseñado desde un punto de vista con un código abierto que permitía la actualización esto lo han dicho ingenieros en telecomunicaciones y lo han conocido todo el mundo a nosotros lo que nos parece por lo tanto en primer lugar que nosotros estamos dispuestos con que se siga invirtiendo en tecnología para poner a disposición del sector del turismo y de los empresarios una herramienta actualizada una herramienta que sea útil que sea útil ahora bien nosotros lo que entendemos lo que entendemos que con la que está cayendo es un grave error es un grave error primero sacar un portal de turismo por entrega en 24 meses que no va a estar operativo totalmente si, si no me diga usted que no así con esto porque lo dice el pliego o es que ustedes van a pagar antes de que se entregue el trabajo es que eso tiene un nombre desde el punto de vista administrativo no puede o sea el pliego establece claramente que hay tres fases tres fases que se paga en tres momentos y que el periodo es 24 meses imaginemos que después en la adjudicación en vez de 24 meses sean 20 o 18 y en vez de un millón de euros sean 800.000 que ahora se premia también la baja si todo esto lo conocemos si nosotros hemos sido gobierno si nosotros sabemos cómo funciona esto pero con la que está cayendo nos parece que el sector debe disponer cuanto antes de esta herramienta y nosotros lo que proponemos es primero tiene que haber muchísimo menos tiempo de ejecución nosotros hemos consultado con empresas extremeñas del sector y nos han dicho perfectamente que en 6 o 8 meses puede estar esto operativo y al servicio y plenamente funcionando primero segundo creemos que hay que gastar muchísimo menos dinero si nosotros acabamos de tener aquí la comparecencia del presidente de redes que el año pasado la junta de extremadura la consejería de turismo ni le ha pagado la subvención y están en un ere desgraciadamente o sea no hay para dar una pequeñita subvención a redes y tenemos 175 millones de euros para gastarnos en un portal web que todos los técnicos dicen que se puede hacer por muchísimo menos y en tercer lugar en tercer lugar nosotros lo que proponemos como otros temas que hemos consensuado en sede parlamentaria bien en comisión bien en pleno es traer este tema que se retire la licitación actual y que se consensúe por los tres grupos parlamentarios este portal oficial de turismo con menos tiempo para que estaría operativo a finales de este año del 2000 del 2013 y con muchísima menos inversión es decir lo que proponemos es igual que hemos llegado a un acuerdo con el observatorio de turismo con el consorcio de turismo y con otras medidas ¿por qué en esta no? ¿por qué en esta no? por lo tanto yo creo que nosotros lo que nos hacemos eco que sabemos que el sector también demanda un portal de turismo si eso lo sabemos si hemos hablado con ellos si lo han dicho aquí cuando han comparecido si lo bueno es que los tres grupos parlamentarios hemos escuchado las peticiones del sector pero lo que no entendemos sinceramente es esta postura incluso que ha vuelto a reincidir la consejería de enrocarse y de no enmendarla y de continuar con todo el procedimiento por lo tanto a nosotros nos parece un escándalo ahora mismo un escándalo gastarnos 175 millones de pesetas que no van a ser tantos porque habrá bajas ya sabemos pero es que es lo mismo es que por muchísimo menos por 300.000 o 250.000 euros se puede hacer un magnífico portal de turismo como han hecho algunas otras comunidades autónomas partiendo de aquellos aspectos que pueden valer aquellos aspectos técnicos que pueden valer del actual portal de turismo que está hecho técnicamente en código abierto en código abierto e incorporando además además y con esto termino la justificación además nos parece que la situación del sector reclama reclama que esté operativo plenamente no que lo utilicemos ahora el próximo año lo llevemos otra vez llevemos una parte a Fitur 2014 después otra parte a 2015 no, no si aquí no estamos aquí no estamos ahora mismo para políticas de pose no estamos para políticas de propaganda si la situación es dramática la situación es de agonía en el sector la situación es de verdadera agonía por lo tanto por lo tanto nosotros pedimos pedimos sensatez pedimos que se retire esta licitación pedimos que a finales de este año esté plenamente operativa y que se gaste mucho menos dinero en ella creemos que eso lo tendría lo aceptaría no solo el sector sino todos los ciudadanos porque ha sido un escándalo en Extremadura y en España muchas gracias presidente gracias señor Martín a continuación la diputada del grupo popular extrema de la unida tiene un tiempo de cinco minutos para intervenir muchas gracias señor presidente todos estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo y todos conocemos que una de las principales y primordiales necesidades del sector turístico es la promoción en eso estamos todos de acuerdo el gobierno de Extremadura consciente de la urgencia y de la necesidad de adaptar la estrategia de promoción al contexto actual como bien usted ha dicho publicó la licitación de un servicio consistente en el diseño desarrollo implantación y mantenimiento del portal oficial de turismo de Extremadura con el propósito de poner en marcha una completa plataforma para la promoción y comercialización del destino Extremadura el gobierno de nuestro presidente José Antonio Monago pretende dar así respuesta a una de las reivindicaciones históricas del sector como también ha señalado usted dotando al sector de los recursos necesarios que les permitan ser más competitivos siempre respecto al resto de los mercados turísticos si bien es cierto como bien ha señalado que se presentó un recurso contra los pliegos el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dictó resolución reafirmando que el pliego de prescripciones técnicas cumple la normativa vigente y que por tanto no limita la concurrencia únicamente estimó ciertos aspectos administrativos únicamente administrativos que se han corregido en la nueva publicación por lo tanto el pliego por recurso del Tribunal Administrativo Central especifica que es técnicamente correcto técnicamente correcto en febrero por tanto la consejería abrió un nuevo plazo de presentación de solicitudes que finalizará el día 1 de abril por tanto está puesto plenamente en marcha la puesta en funcionamiento de una nueva plataforma digital de promoción y comercialización a la que el sector turístico y así nos consta ha dado de forma unánime su conformidad y su apoyo tire de mi hemeroteca si no me cree señor Martín porque el proyecto se ha presentado al sector y el sector públicamente ha manifestado su apoyo y le leo literalmente CETEX defiende el nuevo portal cree que la herramienta permitirá incrementar la competitividad del sector y valora la iniciativa porque viene reclamando desde hace tiempo un nuevo portal que sea capaz de atender las demandas del nuevo consumidor FEXTUR lo apoya y lo considera una buena inversión el clúster de turismo literalmente defiende la inversión porque puede ayudar a mejorar los resultados del sector invertir en innovación y tecnología es necesario para mejorar los resultados del sector turístico y para que este repercuta en beneficio de las empresas del mismo díganos señor Martín si estas tres tres asociaciones estas tres entidades son las que representan al turismo extremeño ¿quién es el en qué asociaciones ha causado malestar quién es el que siente malestar por este pliego como no sea el grupo parlamentario socialista los socialistas no entendemos desde luego quién puede sentir ningún malestar ustedes han tenido 28 años de gobierno para poder poner en marcha una completa plataforma de promoción y comercialización y no lo han hecho y lo que tienen es una pataleta de niño pequeño porque por fin un gobierno el gobierno de José Antonio la esté poniendo y no lo han hecho porque en el sector no hay ningún malestar en este sentido todo lo contrario lo han reivindicado históricamente y respecto a las empresas tecnológicas hay varias y muchas empresas tecnológicas ya trabajando en la presentación de ofertas incluso han llegado a felicitar a la consejería por la calidad del pliego técnico y por el enfoque que se ha dado a la plataforma por lo tanto un poco de rigor señor Martín en cuanto al importe máximo de licitación al que usted tanto se ha referido en su intervención es de 867.768,60 euros sin IVA y usted sabe igual que todos los que estamos presentes en esta comisión que no es lo mismo precio de licitación que precio de adjudicación se va a producir un nuevo contenido hay que traducirlo a varios idiomas hay que cargar los contenidos en la plataforma y dar una completa transferencia de conocimiento sobre la plataforma y su gestión a la consejería para que pueda ser autosuficiente en el soporte y a usted esto le parece excesivo pues coménteselo y comunícaselo al sector que seguro que no están de acuerdo con usted usted también es consciente que el precio se ofertará a precio alzado por tanto el precio final de la adjudicación lo fijarán las empresas que opten al contrato siempre a la baja esta inversión como no ocurría en anterior ocasiones figura en los presupuestos generales de la comunidad autónoma con una estricta neutralidad tecnológica se refiere usted que porque un periodo de 24 meses dividido en fases en los primeros 6 meses se desarrollará la plataforma tecnológica al completo y se encargarán los contenidos y ya en fases posteriores se procederá al análisis y la evaluación de ese funcionamiento porque para poder analizar algo debe estar ya en funcionamiento por lo tanto de ahí vienen esos plazos posteriores después de que los primeros 6 meses estará operativo por lo tanto la plataforma estará operativa a finales de año no sé de qué se le preocupan tanto a usted los plazos la plataforma va a ser ágil y se va a poner en funcionamiento a la mayor brevedad posible luego habrá que analizarla y actualizarla pero va a ser en el menor breve plazo posible desde el Grupo Parlamentario Popular desde luego consideramos un error la propuesta que presenta el Grupo Socialista de retirar la licitación por lo que le pedimos que sea el Grupo Parlamentario Socialista el que retire esta propuesta de impulso porque el sector desde luego no puede permitirse perder más tiempo ustedes han tenido 28 años y no han querido hacerlo no entendemos por qué ahora cuando se ponen estas iniciativas en marcha ustedes no ponen más que trabas intentan retrasar el proyecto perjudicando al sector y si no lo retira este Grupo Parlamentario se verá obligado a votar en contra para que pueda continuar este proceso de implantación de la nueva plataforma digital con la mayor celeridad posible puesto que nadie nadie entendería que paralizar un proceso pueda servir para agilizarlo paralizar algo es retrasarlo no agilizarlo señor Martín y desde este Grupo Parlamentario queremos que se dé la mayor agilidad posible a esta apuesta en funcionamiento de esta plataforma digital de promoción y comercialización y desde luego desde nuestro Grupo Parlamentario entendemos esto como una inversión acorde con las necesidades del sector enfocada al futuro y que tiene como objetivo impulsar el sector turístico y mejorar la competitividad de nuestras empresas turísticas consideramos que poniendo en marcha esta plataforma se demuestra una vez más la apuesta del Gobierno de Extremadura por apostar por el turismo como un sector clave muchas gracias gracias señoría a continuación tiene la palabra el señor Martín por tiempo máximo de cinco minutos gracias presidente entendíamos que que vendría la sensatez al Grupo Parlamentario Popular pero desgraciadamente hemos visto que prefiere el enroque y el maquillaje mire usted los únicos que han sido que han elaborado mal y que no saben hacer los deberes ni los pliegos administrativos son ustedes que el Tribunal Administrativo les ha paralizado porque no han hecho bien el trabajo son ustedes y no somos nosotros los que hemos interpuesto ninguna demanda ni ninguna alegación son ustedes los que no hacen bien la tarea en primer lugar en segundo lugar hombre si es urgente a qué viene si es urgente a qué viene hacer un pliego y una plataforma en 24 meses oiga que es que está aquí no nos tomen por tonto es que sabemos leer es que ya está bien de engañar hablan entregan en el 2013 350.000 euros en el 2014 350.000 y en el 2015 350.000 ¿quiere usted que le diga aunque se ajuste un poquito los plazos cómo se llama a una cosa que es decir pagar sin haber hecho el trabajo ¿quiere usted que se lo diga administrativamente? no pues ustedes no van no van no van a terminar esto antes del 2015 por lo tanto ¿dónde está la urgencia? señora diputada ¿dónde está la urgencia del gobierno del señor Monago que dice que dos años a calendas grecas para tener esto 24 meses? por lo tanto no es un planteamiento de urgencia ante la situación no es un planteamiento de urgencia es un escándalo a la cuantía es un escándalo a la cuantía 175 millones es que nos da igual que ni 100 millones es que nos da igual no puede ser gastarse esta cantidad cuando ustedes no han sido capaces cuando acabamos de pasar de tener esta mañana aquí todavía caliente sobre la mesa la declaración la declaración del presidente de Redes y no han sido capaces ni de dar la subvención en el año 2012 para mantener el trabajo tan inmenso que hace la sociedad civil y ustedes se quieren gastar 100 millones o 175 en una plataforma y tercero y tercero hombre es que se puede adaptar lo que había es que hace 25 años cuando nosotros comenzamos no había en internet ¿qué nos está contando? ¿qué nos está contando? y nosotros hemos tenido una página web y funcionando pero mire usted esto es lo que evidencia lo que evidencia perdón lo que evidencia es que Redes Festur CT y el Cluster tienen un sobresaliente y el señor consejero Víctor del Moral tiene un suspenso clamoroso sin paliativo esto es lo que evidencia porque si ustedes hoy aquí hubieran demostrado un poquito de cintura un poquito de responsabilidad un poquito de estar de saber lo que está pasando en el sector hubieran rectificado y hubieran votado a favor de ponernos de acuerdo en esta iniciativa no ustedes prefieren el enroque el de seguir adelante y no enmendarla pero si rectificar es de sabio rectificar es de sabio por lo tanto lo que demuestra es que ustedes cuando quieren se amparan en el sector pero yo tengo aquí muchísimas muchísimas declaraciones de CT de Festur de lo mal que lo está pasando del fracaso que ha sido la política turística del señor Monago en el año 2012 ustedes cuando quieren escuchan al sector y cuando no lo ignoran o otras cosas o otras cosas o lo presionan o lo presionan por lo tanto mire usted mire usted creemos que es necesario que es necesario que vuelva a la sensibilidad nosotros hoy una vez más una vez más que ya lo ha hecho el portavoz en sede parlamentaria en el pleno nosotros con este hecho demuestra demuestra que el señor consejero tiene que dimitir tiene que dimitir porque ha sido incapaz incapaz no solo de hacer un buen pliego que ha sido recurrido y paralizado por el tribunal administrativo ha sido incapaz en un año de poner el observatorio de turismo que aquí acordamos en febrero del 2012 y eran para seis meses y todavía no está funcionando ni ha encargado si no está ni constituido ni funcionando un año para sacar en el diario oficial de Extremadura la composición no han sido capaces de poner en marcha el consorcio de promoción de turismo no han sido capaces de poner en marcha como nos ha dicho el presidente de redes que tienen ustedes un instrumento fenomenal que es el centro de acroturismo con referencia a nivel nacional y no han sido capaces de poner esto en marcha y para colmo este error pero es que además el turismo está cayendo desgraciadamente las ocupaciones los visitantes es decir que la política del señor Víctor del Moral es una política del fracaso en materia turística por lo tanto al turismo en Extremadura le iría mejor que el consejero dimitiera que esto pasara a presidencia y fuera una dirección general pero ya veo ya veo y este grupo parlamentario socialista ya ve que con ustedes no vale nosotros podemos llegar a acuerdos en materia de comercio podemos llegar a acuerdos en comercio exterior pero en los temas los temas en materia de turismo el señor consejero ha sido incapaz como le hemos dicho como le hemos anunciado con medidas concretas de que sí está en Berlín con una amplia delegación en Berlín por lo tanto no se trata solo de poner más dinero sino de gastarlo bien no se trata de poner 175 millones para hacer una página web con mucho menos dinero se puede gastar bien se puede gastar mejor por lo tanto nosotros hoy en sede parlamentaria le pedimos que voten a favor de esta propuesta de impulso y que de lo contrario si no nosotros seguiremos pidiendo la dimisión del consejero de turismo por ineficaz y porque está llevando como responsable de la política de turismo en Extremadura al cierre de empresas y a la caída de empleo en el sector gracias señor Martín a continuación pasamos al tiempo que tienen los grupos parlamentarios para posicionarse el señor Martín va a hacer uso de sus cinco minutos pues tiene cinco minutos es que anteriormente me ha dicho para que coste dice que me vaya yo cuando he pedido la dimisión es que eso es lo que ha dicho el señor Galán y no he querido responderle es que es lo que me ha dicho señor presidente señor presidente creo que desde la mesa además se ha faltado al respeto a este diputado y a este grupo parlamentario cuando se ha dicho que me vaya yo solo simplemente por pedir de forma argumentada y educada la dimisión del consejero dígame a ustedes o se dirige al grupo parlamentario de popular este presidente no se preocupe que llamará la atención a quien te haga llamar no he escuchado nada tiene usted la palabra por tiempo máximo de cinco minutos vale presidente nosotros lo hemos escuchado pero en todo caso vamos a dejarlo así mire usted yo creo que claro ¿puedo? sí claro 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 que quiero hacer uso no interrumpiendo me han interrumpido anteriormente señor Martín vamos al tema vamos al tema nosotros con esta propuesta de impulso lo que queremos llevar es la sensatez al gobierno de Extremadura y la responsabilidad en unos momentos donde el turismo está cayendo de una manera importante la ocupación como le he dicho antes de los datos del INE mire usted estos son los datos del INE no me los invento si quiere se los voy a decir hombre en hoteles en el 2012 2 millones 126 mil 732 ocupaciones los campings 286 mil 808 los apartamentos turísticos 72 mil 181 los alojamientos de turismo rural 249 mil 06 total total para que quede claro porque no es verdad las declaraciones que hizo hace unos días el señor consejero de un millón y medio de turistas y tres millones de ocupaciones es que no es verdad en el año 2012 han sido un millón cuatrocientos setenta mil trescientos noventa y cinco viajeros y han sido dos millones setecientos treinta y cuatro mil setecientos veinticinco ocupaciones estos son los datos oficiales del INE y son incontestables son incontestables nos gustaría que fuera de otra manera hombre como no nos gustaría si detrás de esto hay un montón de empresas que están sufriendo que no tienen para pagar que está bajando el que está bajando la facturación les hemos dicho ustedes vamos a ponernos de acuerdo no solo podemos ver un criterio el número de viajeros hay que ver un conjunto de criterios número de viajeros facturación precio pues eso que hemos dicho antes si estamos conforme todos vamos a traer más viajeros que gasten más y que se quede más tiempo bueno pues ninguna de las cosas se está cumpliendo hay menos viajeros por cierto también internacionales tengo también el dato mire se lo voy a recordar en el año 2011 181.000 datos del INE en el año 2012 163.119 un menos 9,87% no sé si yo he visto ese dato que ha dado usted por lo tanto por lo tanto lo que quiero decir es que hay menos viajeros que están consumiendo menos desgraciadamente es que no lo digo yo lo dice todo el sector usted no lee las declaraciones de la presidenta efectú señora Escarza perdón de CETES no lo lee no lee las declaraciones de la presidenta quiere que se lo voy a enviar hombre todo el dosier de prensa que han sacado durante el año 2012 que dice que ha sido que ha sido un año 2012 malos sin paliativos malos por lo tanto lo primero que hay que hacer un gobierno responsable es aceptar de que tenemos un problema y de que hay que intentar entre todos arrimar el hombro como este grupo parlamentario ha arrimado el hombro en materia de consenso de comercio internacional en materia de comercio minorista pero en esta consejería el consejero tiene una cintura política que es espectacular 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 no lo que acordamos no lo pone en marcha lo que acordamos no lo pone en marcha el sector va para abajo otras comunidades de turismo de interior tienen más viajeros y más ocupaciones y después hombre hace unas apuestas si nosotros no estamos en contra de renovarla de mejorar la página web se puede mejorar la que hay también se puede mejorar lo únicamente que creemos que hay que poner menos dinero y hay que hacerlo antes porque el sector también hemos hablado nosotros con ellos y les gustaría usted pregunte al sector a que diría que estaría mejor que estuviera plenamente operativa en diciembre de este año claro que estaría plenamente operativa mejor y que fuera un instrumento eficaz ¿para qué? para ver si entre todos entre todos con las campañas de promoción cooperando podemos darle la vuelta a la situación para que haya menos sufrimiento para que haya menos empresas que cierren otra cosa es que nos pongamos de perfil y que digan bueno pues si es el sector que lo ajuste el mercado se llama darwinismo económico darwinismo empresarial o sea en el fondo es un planteamiento ideológico pues tengan ustedes un comportamiento responsable un comportamiento responsable porque lo que le estamos pidiendo es que lo consensuemos si nosotros no le hemos cerrado ninguna cantidad vamos a intentar aprovechar lo que hay los técnicos los ingenieros pues si lo han dicho ingenieros a nivel nacional que es un escándalo que se puede hacer por menos dinero por lo tanto no consiste en solo gastar sino en gastar bien y hagámoslo antes para que sea un instrumento eficaz si nosotros no nos oponemos a la renovación lo que nos oponemos es al enroque que digamos bueno pues en vez de que esté en marzo del 2015 a lo mejor está en diciembre del 2014 si cuando un montón de empresas ya hayan desaparecido es que nos estamos jugando mucho con 175.000 parados que hay en Extremadura no podemos permitir que no cierre ninguna empresa más ni vaya más gente al desempleo vaya terminando señoría termino gracias presidente por lo tanto yo creo que todo aquello que podamos hacer y que podamos sumar esfuerzo y arrimar el hombro pues debemos hacerlo para que no se cierre ninguna empresa más y para que deje de haber el sufrimiento que hay muchos sueños de mucha gente que lleva toda la vida en esto y se está dejando la piel y ustedes las conocen como yo porque hemos estado trabajando en el sector del turismo por lo tanto vamos a arrimar el hombro sean sensatos aprovechen aprovechen esta iniciativa para reformular de lo contrario nosotros seguiremos pidiendo si no la dimisión del consejero por incapaz gracias señor Martín para terminar el debate la portavoz del grupo popular tiene la palabra por tiempo máximo de cinco minutos muchas gracias señor presidente hay una única cosa en la que estamos de acuerdo señor Martín en que si la plataforma de promoción y comercialización estuviera operativa hoy sería mejor que mañana cuanto antes mejor es lo único que estamos de acuerdo nosotros el sector y cualquiera que tenga dos dedos de frente en eso estamos de acuerdo pero por favor le vuelvo a repetir igual que le he repetido en mi intervención anterior sean ustedes sensatos son ustedes los que tienen que ser sensatos y retirar esta propuesta de impulso porque nunca jamás paralizando algo se lo pueda agilizar es un contrasentido totalmente un contrasentido y con esto demuestran ustedes que no creen en el sector turístico como motor de desarrollo del turismo en Extremadura no quieren que se invierta en el sector turístico no quieren que se invierta en apoyar a las empresas turísticas extremeñas es lo que demuestran ustedes constantemente y desde el grupo parlamentario popular le digo que si leemos la prensa pero aunque no la leyéramos es que estamos en continuo y permanente contacto con el sector y sabemos perfectamente lo que opinan independientemente de la prensa que también la leemos para su satisfacción y que se quede usted tranquilo en ese aspecto otra cosa de las que ha mencionado me parece un poco fuerte acusar al gobierno de presionar al sector quizás eran las técnicas que utilizaban ustedes antes y se creen que todo el mundo es de la misma condición de eso nada este gobierno no presiona a nadie lo único que se dedica a este gobierno es a acompañar y ayudar y apoyar nunca jamás a presionar a nadie en cuanto a que dice que lo que hay que hacer es gastar bien ustedes que se han dedicado 28 años a despilfarrar los fondos de todos los extremeños son ustedes los que quieren dirigirse ahora en decir cómo hay que gastar bien y dar ejemplo de cómo se gasta bien por favor por favor echen la vista atrás aquí lo único que ha fracasado no es el consejero de fomento que ustedes son muy libres de pedir la división de quien ustedes estimen pero aquí lo único que ha fracasado hasta ahora son las políticas en turismo socialistas de los últimos 28 años y de aquellos barros vienen estos lodos y la situación en la que se encuentran ahora las empresas turísticas extremeñas y consideramos que desde luego esta puesta en marcha de esta plataforma no es un error sino una apuesta de futuro porque la puesta en marcha de esta plataforma permitirá mejorar la competitividad de las empresas turísticas extremeñas el objeto del contrato como lo he repetido antes es amplio y variado consiste carga y actualización de contenidos información georreferenciada contenidos con manejo sencillo y de acceso rápido no la antigua obsoleta página web que ustedes tenían a disposición del sector permitirá interacción con los usuarios ser independiente del acceso multilingüe que es tan necesario en estos tiempos que corremos para atraer turismo internacional servirá para la gestión de club de productos y para comercializar recursos turísticos a través de canales de distribución y con herramientas de comercialización así también mismo servirá para el análisis de la información y despliegue de informes y estadísticas y podrá crecer tanto funcionalmente como en número de usuarios y volumen de información por lo tanto con todo este volumen de trabajo lo entendemos como una apuesta de futuro señor Martín por lo que le pedimos una vez más que retiren esta propuesta de impulso y si no este grupo parlamentario se verá la obligación de tener que votar en contra desde luego lo entendemos como una inversión acertada acorde a las necesidades del sector que ayudará sin lugar a duda a la promoción y a la comercialización del producto turístico extremeño y con la licitación de esta plataforma lo que se pone de manifiesto una vez más es la apuesta que el gobierno de José Antonio Monago la apuesta que hace clara y precisa y decidida por el turismo como sector estratégico y sin duda por apoyar a las empresas turísticas extremeñas nada más y muchas gracias gracias señora Céspeda una vez concluido el debate pasamos a votación de la propuesta voto a favor de la propuesta seis voto en contra de la propuesta seis habiendo empate de voto hacemos uso del reglamento y por el voto ponderado se rechaza la propuesta y no habiendo más asunto que tratar levantamos la sesión de la propuesta